¿Son ustedes del Grupo Owen? Para el safari, sí. ¿Pero qué les pasa? ¡Esos cerdos pretenden matarlos! ¡Conozco a los nativos! ¿Qué es tal, señor Owen? Es una verdadera estafa. Todo el personal militar se incorporará a sus unidades inmediatamente. Los alemanes han iniciado una contraofensiva en este sector. Todo prisionero que se haga en esta ofensiva ha de ser fusilado. Ustedes tocarán. Darán un concierto. Bendición de la Oficina de Conflicto de Intereses a Pedro Sánchez, que no a Bigoña Gómez. El órgano directivo que depende del gobierno exonera al presidente del gobierno de tener que haberse abstenido en aquellos consejos de ministros que decidieron inyectar una suma monstruosa de dinero en ayudas a ERE Europa. Era precisamente esto lo que se estudiaba, que fue lo que pidió el PP. Si Pedro Sánchez tendría que haberse ausentado de esas reuniones por los contactos de Begoña Gómez y no si Begoña Gómez aprovechó su posición y la de su marido para ser conseguidora o ejercer como mediadora. Entiende la Oficina de Conflicto que Gómez no dirigió, ni asesoró, ni administró ERE Europa y que, por tanto, Sánchez no tenía que abstenerse. Archiva el caso esta Oficina de Intereses, que depende del Ministerio de Escriba, que depende del gobierno de Pedro Sánchez. En otras palabras, que la Oficina del gobierno de Pedro Sánchez da carpetazo a la polémica que afecta al propio Pedro Sánchez. El otro que depende del gobierno de Pedro Sánchez es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está en el punto de mira y denunciado ahora por el Colegio de Abogados de Madrid por haberse pasado de frenada al haber filtrado a los medios de comunicación conversaciones que se entienden privadas acerca de un ciudadano anónimo, ya que esa confidencialidad forma parte del llamado derecho de defensa que posee todo contribuyente. Ese contribuyente salta a la palestra por ser novio de quien es, pero lo grave está en que tal y como denuncian los abogados, nunca antes se había visto nada igual en la historia de la Fiscalía, nunca antes había actuado de forma tan rastrera y según entienden ilegal como Álvaro García Ortiz. El hombre de la Fiscalía que depende del gobierno de Pedro Sánchez y en otras palabras, que la Fiscalía que depende del gobierno de Pedro Sánchez ha cometido irregularidades para beneficiar mediáticamente al propio Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo intenta mover el foco y quitarlo de su mujer, de Begoña Gómez Salpicada, por el caso Coldo, Gómez se habría reunido con los cabecillas de la trama, concretamente con Javier Hidalgo, uno de los propietarios del grupo Globalia. Entre ambas citas se produjo el fondo de 10.000 millones de euros del gobierno que se acabó usando para rescatar a Europa con una inyección de 600 millones de euros. La compañía patrocinaba las actividades que la propia Begoña Gómez realizaba como directora del Instituto de Empresa Africa Center. En otras palabras, que el gobierno de Pedro Sánchez benefició con una partida millonaria a una empresa que tenía relaciones comerciales con la esposa de Pedro Sánchez. Hay quien se pregunta si estas han sido las únicas reuniones polémicas, si ha sido la única empresa o relación de gran envergadura que pueda considerarse sospechosa. Interpretaciones que llegan en un momento de absoluta debilidad política, en el que sin parapeto alguno el gobierno está condenado a la falsa arenga de la amnistía. La realidad, como saben, siempre supera la ficción. Y en medio de los titulares de Humo, la pregunta clave está hasta dónde llega el inagotable panal de miel de instituciones al servicio del presidente del gobierno. Muy buenos días, comenzamos este martes aquí en Dando Caña, un 19 de marzo, Día de San José y Día del Padre, que es festivo en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y también la región de Murcia. Felicidades en el día de hoy a todos los padres y un recuerdo también muy importante a todas esas personas que tienen una circunstancia personal un tanto complicada o que hoy no pueden celebrar ese día ni homenajear a esa figura tan importante en todas nuestras familias. Tenemos muchos asuntos de los tablares martes, también Día de Consejo de Ministros. En breves estaremos muy pendientes de lo que sucede en el Palacio de la Mucloa con esa rueda de prensa que suele ofrecer el gobierno en apenas unos minutos. Hablaremos de la seguridad, porque atención, Fernando Grande Marlaska asegura que la criminalidad en España en el año 2023 solo ha aumentado por los ciberdelitos en media de más de unos días en el que los funcionarios de prisiones han dado un golpe encima de la mesa por la inseguridad que padecen en muchos centros penitenciarios, concretamente en Cataluña. Ayer les mostrábamos hoy unas cifras muy preocupantes que mostraban como todas las agresiones sexuales y todos los incidentes violentos y muy graves a esos trabajadores y empleados habían aumentado brutalmente en los últimos 12 meses. Hablaremos, atención, de la mili, porque hay muchos países en Europa que ya lo están planteando como obligatorio, incluso en Dinamarca lo han hecho extensible también a las mujeres. Hablaremos de la cuestión de la amnistía, que la Audiencia Nacional ha desoído algunas peticiones y ha avalado esa investigación de tsunami y también a Carles Puigdemont por terrorismo. Los letrados del Senado que han denunciado que la amnistía dinamita la Constitución aunque aseguran que tienen que dar trámite a la misma. Hablaremos del caso Coldo, de Begoña Gómez y de muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas dos horas. Josep María Francaz, muy buenos días. Muy buenos días. Yo me he fijado en una de esas instituciones que de momento no tiene colonizado Pedro Sánchez, que es el Senado, no es de las muchas, porque hoy es un día importante, puesto que los letrados del Senado pasaron ayer el informe, creo que pasaron ayer el informe, y hoy la mesa del Senado tiene que tomar algún tipo de decisión sobre qué va a hacer con eso. Y ahí nos encontramos con una cámara que precisamente no domina la izquierda en absoluto, con lo cual que tiene mayoría absoluta del PP, pero que hay dos posturas que ya hemos comentado aquí, francamente encontradas, que son la de Vox y la del PP. Vox insiste en que lo que hay que hacer es que el Senado no acepte el proyecto de ley y diga que como es inconstitucional, según sus propios letrados y según lo que quiera, que no lo acepta, y a partir de ahí tenemos un problema, porque no está contemplado qué tendría que pasar, o el PP que dice aceptamos porque no nos queda más remedio y una vez aceptado lo que vamos a hacer es todo aquello que no se ha podido oír en este país sobre esta ley, se va a oír en el Senado, con lo cual tendremos permanentemente dos meses, día tras día, información sobre el Senado, que el Consejo dice, que un abogado dice, etcétera, etcétera. Son dos posturas, creo que tienen sus pros y sus contras, pero lo que es triste es que se produzcan las dos y no sean capaces de ponerse de acuerdo buscando el mismo objetivo para no tener que diversificar el ataque a la ley, creo yo. Cuando lees lo que dicen los letrados, que no es fácil, o sea, hoy me he dado cuenta que yo por algo no he estudiado derecho, que es porque no he entendido nada de lo que han dicho, o casi nada, o me parece muy complicado, porque ellos sí que hablan de que es inconstitucional la ley, pero también dicen que se puede buscar un conflicto con el Congreso, y yo pensé que eso es lo que decía Vox, y no tiene nada que ver, o sea, es otro tipo de conflicto, y que en el fondo la ley lo que sugiere o que necesita es una reforma constitucional encubierta, pero también dicen con toda claridad que hay que tramitarla, que el Congreso, que el Senado no puede no tramitarla, con lo cual ahí Vox no tendría razón en cuanto a que no puede, claro, crearía un conflicto, también es verdad que decir que no se puede crear un conflicto en España cuando hay un conflicto en el Fiscal General del Estado, porque no es del Estado, sino del Gobierno, cuando la Ministra de Hacienda no es la Ministra de Hacienda de tal, es la Ministra de Hacienda de unos contra otros, etc., el conflicto ya está instalado, con lo cual también tienen su razón de decir hasta que hemos legado y se ha acabado, no sé, pero lo ideal sería que se pusieran de acuerdo los dos, para que no tengamos una división que solo favorece al mal bicho, que según mi opinión es el comportamiento de un tal Pedro Sánchez. Trataremos de analizar en profundidad qué es lo que dicen exactamente los letrados de la Cámara Alta, que como bien decía Franca, señalan que esta cuestión de la amnistía dinámita completamente en nuestra carta magna. Nos acompañan esta mañana aquí en Dando Caña, el periodista de ABC, Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días. Y también Miguel Ángel Durán y en unos minutos nos acompaña también aquí Isabel Pérez de Vox en Madrid. Antes vamos con Fernando Grande Marlaska, que ha asegurado en los últimos minutos que la criminalidad en nuestro país aumenta gravemente, pero solo por los ciberdelitos que se producen en nuestro país. Igual que me dicen, ha subido la criminalidad del 5%, con los datos oficiales, cierto, yo no niego lo que son los datos oficiales, claro, pero esos 5% hay que estudiarlo bien y decir, como estamos haciendo, que fundamentalmente es cibercriminalidad, que ha pasado de un 6% a un 17%. Si bien es cierto que esos ciberdelitos han crecido exponencialmente hasta un 20% en el último ejercicio, también lo han hecho otras cuestiones, como las agresiones sexuales, los robos, o incluso también esos robos con violencia. Hablemos de la mili. Dinamarca, lo conocíamos esta mañana, ha implantado la mili obligatoria para las mujeres por la amenaza que entienden que hay acerca de Rusia. Si se dice la palabra mili puede sonar a algo antiguo, pero muchos países la mantienen. En el caso de España, el servicio militar obligatorio se suspendió en 2001. La mili se instauró en el siglo XVIII. Otros países tienen el servicio como obligatorio y en alguno, como en el caso de Noruega, está recogido en la Constitución. Tienen un periodo mínimo de 12 meses, tanto para hombres como para mujeres. Finlandia, Austria, Chipre y Grecia también lo mantienen. Puede variar la edad y los meses de servicio, pero el objetivo es el mismo. Educación militar y ser reservistas y en caso de que haya un conflicto bélico, poder ser llamados a filas. Suecia abolió el servicio militar obligatorio en el año 2010, pero siete años más tarde volvió a implantarlo ante la falta de soldados y el empeoramiento de la seguridad de su alrededor. En Lituania, Estonia, Albania, Ucrania, Azerbaiyano, Rusia, los jóvenes también son reclutados. En algunos de los países solamente es para hombres. Alemania ahora se está planteando recuperarlo ante la falta de efectivos y además afirman que deberían invertir en infraestructuras y material. Les gusta el modelo sueco, donde se realiza un examen médico a los jóvenes cuando terminan la enseñanza secundaria y en caso positivo son llamados a filas. Dinamarca pretende ampliar el servicio militar obligatorio a las mujeres. Copenhague ha anunciado recientemente su intención de aprobar una ley. Quieren ampliar los meses de duración y el presupuesto en defensa. España se está haciendo eco de lo que está ocurriendo con la Mili en otros países y en varias encuestas más de la mitad de los participantes aprobarían el regreso del servicio militar obligatorio. ¿Y aquí cómo lo veis? ¿Consideráis que la Mili debe ser obligatoria en nuestro país, Mariano? A ver, la Mili está recogida en la Constitución, el derecho y el deber de defender a España. Lo que pasa es que se suspendió. Como ha dicho muy bien nuestro compañero en la información, no está abolida la Mili, el servicio militar en España. Está suspendido. En cualquier momento se puede restablecer. Se suspendió por aquel acuerdo del Partido Popular de José María Aznar con Jorri Puyol, la ciudad de entonces, en aquellos acuerdos de gobierno del año 96. Uno de ellos fue la suspensión del servicio militar obligatorio. Yo creo que, evidentemente, en caso de necesidad, si nos enfrentáramos a un riesgo real aproximado en el futuro, en un futuro más o menos próximo de guerra, de agresión militar, pues por supuesto que habría que imponer restablecer el servicio militar. Ahora sí, si se restablece el servicio militar en España tendría que ser para hombres y para mujeres. Si hay igualdad, tiene que ser igualdad para todos porque a mí me hace mucha gracia. Aquí algunos, es verdad que la Mili suena muy antiguo. Yo hice la Mili en su día, como otros, pues muchos de mi generación, por supuesto, la mayoría, pero nadie se llevó las manos a la cabeza porque solamente fueran los hombres los que hiciéramos el servicio militar obligatorio y, en fin, pues la desigualdad fue evidente en ese sentido. Nadie dijo nada. ¿El resto cómo lo veis? No eran tiempos de la misma manera que creo que ahora mismo el gobierno que proponga la Mili obligatoria tiene menos futuro que un bocadillo en la puerta de un orfanato, o sea que se va a freír espárragos porque eso no lo quiere nadie y la juventud menos. Pero no deja de ser una desgracia que se suprimiera la Mili. No por el hecho, con perdón, no creo que el hecho más importante sea tener una gente, una milicia entrenada para, sino porque desboinaba a mucha gente. Para muchas generaciones es la primera vez que salían de su casa que se llevan a otro sitio y creo que por eso Jordi Pujol lo que negoció es ese tema justo para que los catalanes, sobre todo los suyos, no tuvieran que salir fuera y no apareciera gente de fuera a introducirle, no sé si genes biológicos o genes intelectuales en su territorio, pero la razón fundamental es esta y la desgracia fundamental fue esta. Evidentemente, si se tuviera que poner en miro obligatoria, lo cual sería porque no se están arreando otros o están a punto de hacerlo, hombres, mujeres y los de medio también. Isabel, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que es un debate que se puede poner sobre la mesa pero creo que también es importante que abordemos el presupuesto en defensa. O sea, yo creo que es fundamental que se aumente el presupuesto en defensa que se dote a nuestros militares de los medios materiales y de los medios humanos de los que muchas veces carecen y que yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno pues mira hacia otro lado con esta cuestión y creo que es importante que se lleven a cabo las iniciativas que están planteando desde el Grupo Parlamentario de Vox para precisamente apoyar y para dotar de los medios materiales y humanos que necesitan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Miquela. A ver, yo creo que es una medida que, como bien señalas, no habrá partido que la ponga en pie. y yo creo que el principal problema es que en aquellos tiempos la mayoría de la población consideraba que era una pérdida de tiempo. Es decir, que era un lapso temporal sobre todo para aquellos chicos que estaban en edad de estudiar pues era un corte en sus estudios y sobre todo pues para no realizar unas actividades demasiado interesantes. ¿Qué ocurre? Si en realidad por ejemplo la Mili, el servicio militar consistiera en una formación realmente interesante en, no solamente para un supuesto de guerra sino para situaciones de crisis que ahora hemos padecido la pandemia, es decir, algo que realmente tuviera utilidad pues tal vez la sociedad podría tener un, pues una opinión distinta de lo que es la Mili. Yo creo que ahora mismo en España es imposible, tendría un rechazo popular muy importante pero claro también lamentablemente no tenemos unos políticos que a excepción de determinados partidos pues realicen una labor pedagógica en la sociedad la cuestión es entonces no restableceremos el servicio militar o la Mili salvo que se produzca un conflicto bélico pues tal vez en ese momento es demasiado tarde es decir falta pedagogía pero sobre todo habría que dotar a ese servicio militar de verdadero interés por parte es decir que fuese una verdadera formación y que fuese útil sino pues para estar montando guardia solamente en un cuartel sinceramente no vale la pena solamente insistir en una cuestión en recordar y subrayar que fue la derecha en este país la que suspendió el servicio militar obligatorio no la izquierda fue la derecha en este caso el Partido Popular de acuerdo con la izquierda estuviera a favor porque había todos los movimientos de conciencia todo eso estaba pero sí fue Puyol y creo que la razón la he explicado yo muy clara la que tenía detrás que no fueron los suyos porque además lo que dices tú es verdad mucha gente tenía la sensación de perder el tiempo sí que ya se había cotado el tiempo perdido cada vez era menos pero en cambio había mucha gente que ahí tenía su primer oficio también es verdad y que de no tener ni puñetera de hacer nada aparecían ahí y salían con carnet de conducción de camiones cosa que no era ninguna tontería por ejemplo y también quizás una disciplina que falta y una igualdad y sobre todo una igualdad de los españoles es decir tú llegabas a la mili a ti te ponían te rapaban te quitaban la ropa te quitaban lo que llevabas encima te ponían el mismo uniforme idéntico para todos da igual de donde vinieras del dinero que tuvieras de los estudios que tuvieras era la igualdad absoluta de todos los españoles es decir la parte positiva existe en la mili por supuesto que sí y lo que es la disciplina lo que es la jerarquía lo que es la defensa de tu nación también ese sentido identitario con tu nación que la tienes que defender porque tienes esa obligación tú perteneces a una nación y tienes la obligación porque así dice la constitución de defenderla es decir tenía sus cosas positivas evidentemente si tú tienes 20 22 años 24 y has pedido prórrogas pues no te hace nada de gracia perder un año de tu vida en estar aprendiendo pues ciertas cosas que no te interesan lo más mínimo por supuesto contábamos los días y las horas para acabar la dichosa mili pero visto con perspectiva y visto desde un punto de vista objetivo pues por supuesto que tenía cosas positivas yo de hecho no la hice por una lesión de rodilla pero la verdad es que bastantes familiares me han dicho que me hacía mucha falta haberla hecho ¿a cuánto les haría falta? en fin hablando del servicio militar obligatorio decía Isabel que necesitamos aumentar esa partida presupuestaria ese gasto en defensa y mientras tanto Esquerra lo que está pidiendo es eliminar los desfiles militares han registrado los republicanos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se solicita que se elimine cualquier tipo de acto cualquier ceremonia militar o castrense que suponga un gasto excesivo superfluo de exhibición militar en esta iniciativa dicen y muestran su descontento frente a la inmoralidad cantidad de recursos económicos destinados a estos desfiles militares que han ido en aumento durante los últimos años Esquerra recuerda que estos desfiles no solo se llevan a cabo cada 12 de octubre sino que también el 30 de mayo se celebra el día de las fuerzas armadas con un acto central en alguna ciudad española ¿cómo valoráis? esta propuesta de Esquerra Esquerra es que demuestra una vez más que no tiene ni idea ni idea de lo que es el ejército de lo que son las fuerzas armadas lo que es la institución que se mede a las encuestas el ejército es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles están ahí las encuestas o sea se puede se puede ver en cualquier momento y es no entender lo que significan las fuerzas armadas en una sociedad española como la del siglo XXI como la que tenemos ahora es una institución querida por los españoles que está cumpliendo una labor que está reconocida por todos lo que está haciendo fuera de España lo que está haciendo también dentro de España es decir es no tener ni idea de lo que es el ejército de las fuerzas armadas pero bueno se retran ellos mismos o tener demasiada idea de lo que no quieren también puede por ahí todo lo que suponga España no les interesa un pimiento con lo cual Guardia Civil fuera no sé qué fuera el ejército que no se note que no exista banderas a la calle o sea es una manera por la vía tácita de que desaparezca el Estado en Cataluña y se quede solo que es una manera de tener una independencia muy cómoda porque consigues que te paguen los gastos y no obedeces eso es perfectamente sensacional con lo cual hay una idea detrás muy trabajada sobre la cuestión yo estoy totalmente de acuerdo en que les parece mal porque no controlan el ejército si fuese su ejército seguro que si lo tuvieran a su exclusiva disposición seguro que estarían encantados y por otra parte es que Esquerra y el movimiento independentista solo hace que teatralizar y tienen infinidad de actuaciones por ejemplo hay una noche ahora no sé cuando en la que salen todos con antorchas por las calles de Barcelona parece una película de miedo y no se dan cuenta del ridículo que hacen pero sin embargo todo lo que no es su ridículo les parece mal es lo que hay bueno yo creo que mientras están rompiendo España pues hacen estos titulares precisamente para desviar la atención y que estemos pendientes de estas cuestiones que yo creo que hay unanimidad a todos nos gustan los desfiles militares todos admiramos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y precisamente hoy el partido popular y Vox defienden en el congreso de los diputados una propuesta para aumentar los efectivos los militares y para aumentar sus retribuciones que creo que es lo que hablábamos antes y creo que es el trasfondo de esta cuestión que mientras algunos estamos haciendo política útil pues otros como Esquerra se están dedicando a estos titulares que lo único que hacen es enfrentar a los españoles para que no se hable precisamente de lo que tenemos que hablar que es la ley de amnistía y para... Sí Una cosa solo perdón es que me duele mucho decirlo pero Zapatero que para mí ha sido el peor presidente del gobierno de la democracia incluso peor que Sánchez porque él fue el que puso todas las bases de lo que está pasando ahora tuvo alguna cosa buena y me cuesta pero lo reconozco y una de ellas bueno por ejemplo la ley anti-tabaco dio el primer paso para empezar a desarrollar la ley anti-tabaco que a mí me parece positivo pero luego también la unidad militar de emergencias que se criticó mucho Fue bono Fue bono ¿Sí? No Zapatero Bueno pero con el gobierno Zapatero Ya estaba en su gobierno Claro, estaba el presidente del gobierno Es la única aportación de bono a este país Sí, sí pero bueno pero el presidente era Zapatero yo creo que ha sido una de las medidas más acertadas de aquel gobierno una de las pocas medidas acertadas y que desde luego con el paso de los años pues ha demostrado que la utilidad y el reconocimiento que tiene la sociedad Sí que por cierto es una unidad que cuando tiene que entrar en Cataluña por un incendio eso suelen decir que no Que no venga O sea que no la dejan entrar Es interesante saberlo Y de los militares pasamos a hablar de los camareros porque para titular el que nos ha dado en las últimas horas TV3 que hacía una conexión en directo con una reportera que estaba cubriendo los acontecimientos de la feria de alimentación y estaba mostrando presentando un robot camarero un robot que gestiona reservas y ocupación en las salas capaz de interaccionar capaz de hablar con el cliente se pregunta todo tipo de las cuestiones que como cuando llegamos a un restaurante habitual sin embargo ese robot decide suicidarse en directo se rompe y se ha vuelto viral en las últimas horas para sorpresa no solo de la periodista sino también del propio del propio dueño de la empresa responsable de tecnología de este robot que decía que no sabía lo que había pasado inteligencia artificial y tecnología siempre hasta cierto punto porque ya vemos lo que puede pasar en fin 12.23 compañeros no sé si podemos irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy no sin antes recordarles que deben darse de alta en el club de amigos para que escuchen debates tan diferentes como estos que acabamos de tener aquí que se salen un poco de lo que marca la agenda política y de actualidad del resto de los medios de comunicación para hacerlo simplemente tienen que irse a la página web del club de amigos clubdeamigos.eltorotv.com enviando un correo electrónico si así lo prefieren al club arrobaeltorotv.eu o llamando a este número de teléfono que ven en sus pantallas 91 616 24 64 repito 91 616 24 64 para conseguir todos que el Toro Televisión siga cada vez más fuerte descubre la terapia controlada Sal y Salud nos ofrece un tratamiento en microclima controlado para mejorar procesos respiratorios respiratorios inflamación y limpieza de vías respiratorias en Sal y Salud mejoran la piel la circulación y el pH relajen el sistema nervioso en las salas con inmunación y sonido relajante ideal para deportistas ampliando su capacidad pulmonar y resistencia con control de ventilación para evitar los contagios unos espacios separados para niños con juegos y tranquilidad para adultos más que una sesión unas pocas son necesarias compatible perfectamente con cualquier tratamiento médico y sin efectos secundarios está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales la aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades niños y adultos su bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud descubran más en su página web www.salisalud.com o acérquense a calle del Duque Sestro sobre la salud y la aloterapia www.salisalud.com VIVIU CANI PARA EL כO TAC DE X Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas Para los que quieren siempre más El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia Play music Si enseña su carnet de socio del club de amigos Tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas Para los que quieren siempre más El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural Y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado Y el conocimiento puramente artesanal Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración Con piedra natural Realizando composiciones decorativas Y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design Descubra la artesanía en piedra Y haga sus sueños realidad Y si eres socio del club de amigos Tendrás un 5% de descuento Está harto de que le hagan esperar al teléfono De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros Ahora puede contar con INCOS Le damos un trato personalizado Y le ofrecemos un ahorro en sus seguros Así que no espere más Y llame a INCOS al 91 032 69 47 Si enseña su carnet de socio del club de amigos Tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Ya estamos de vuelta andando caña Nos acercamos a las 12 y media del mediodía A las 11 y media en Canarias Y fíjense Lo conocimos ayer por la tarde La audiencia nacional avala la investigación A tsunami democrático por terrorismo Rechaza de esta forma las peticiones de la fiscalía Que pedían no investigar por terrorismo Esa veintena de personas Miembros de la plataforma separatista Y también algunos que no tienen esa condición de forados Como por ejemplo Marta Rovira La sala de lo penal de la audiencia nacional Emitía ayer ese fallo En el que desestimaba Ese recurso del ministerio público En el que consideraba los hechos Atribuibles como meros desórdenes públicos Considera la audiencia nacional que estas acciones No son las de un simple mensajero O asistente ajeno a los hechos de que se trata Y además asegura en otro apartado Esa información que se transmite por CD La desestimación de los recursos de apelación Formulados por ambas partes En las últimas horas también conocíamos Como los miembros, los letrados del Senado Denunciaban que esa amnistía Dinamita la constitución Pero aún así tramitaban la misma Isabel A pesar de todas las ocasiones En las que en Vox habéis pedido Que el Partido Popular paralizase Esa ley de amnistía en la Cámara Hombre, el Partido Popular Tiene una oportunidad en el Senado Con su mayoría absoluta Y con la mayoría de la mesa Hay ahora mismo dos opciones clarísimas La primera de ellas sería La no admisión a trámite De la ley de amnistía Que esa competencia la tiene la mesa Del Senado Y que pueden hacerlo perfectamente Toda vez además teniendo en cuenta El informe de los letrados del Senado Y que además es que el artículo 36 Del reglamento del Senado Establece la potestad De admitir a trámite o no A la mesa del Senado Una proposición que viene del Congreso Y si en ese caso Se devolvería al Congreso Y se podría generar un conflicto Entre órganos institucionales Que tendría que resolver El Tribunal Constitucional Esto supondría dilatar El procedimiento Y lanzar un mensaje A los órganos internacionales A los órganos europeos De que estamos haciendo Todo lo posible Que hay una cámara En España Que está intentando Frenar esta aberración jurídica Y la otra opción Sería devolver El texto Al Congreso Para que se tramitara Como una reforma constitucional Es decir El informe De los propios letrados Del Senado Establecen que es una ley Inconstitucional Se está vulnerando El principio De exclusividad jurisdiccional Que establece el artículo 117 De la Constitución española Es decir Es una reforma De la Constitución Encubierta Con lo cual Se tendría que devolver El texto Directamente al Congreso Para que se tramitara Como una reforma constitucional Que es lo que está haciendo Esta ley de amnistía Creo que el mensaje Debe ser contundente Debe ser claro Y si realmente El Partido Popular Dice En los medios de comunicación Dice En los mítines Y dice A sus afiliados Y en sus cuentas de Twitter Que estamos ante un golpe Yo creo que tenemos que tratar La ley de amnistía Como un golpe Y tenemos que poner Todas las herramientas Jurídicas Para intentar frenar esto Y ahora mismo En el Senado Tenemos una oportunidad Y yo creo que hay que aprovecharla Y así lo va a exigir Vox Además con el informe De los letrados del Senado Creo que tenemos una buena Una buena Basta Pero a ver Es que En el Senado Los letrados No ha pasado como en el Congreso Que ha llegado Armengol Y ha quitado Al secretario general De los letrados Y ha puesto a un amiguete ahí Para que le hiciera Un informe a la medida Que es exactamente Lo que ha pasado en el Congreso Porque hace un año y pico Se pidió otro informe Que hicieron los letrados Y dijo exactamente lo contrario Que la ley de amnistía O que una amnistía Mejor dicho Era totalmente inconstitucional Bueno pues Han adaptado Si los letrados De hace un año Decían esto Pues en el Congreso Los han adaptado Los han cambiado Para que hagan un informe A su medida En el Senado No ha pasado esto En el Senado Los letrados Han hecho el informe Que se habría hecho En el Congreso Si no hubiera habido La ley de amnistía Es absolutamente inconstitucional Así lo dicen Los letrados del Senado Es una reforma Constitucional encubierta Y dinamita por completo La Carta Magna Eso lo dice un informe Pero es que al mismo tiempo Los mismos letrados Han hecho otro informe Precisamente para analizar Si se puede no admitir A trámite La ley de amnistía En la mesa del Senado Y la conclusión A la que llegan Es que no es posible No es posible Porque la Constitución En el artículo 90 Citan ellos Deja muy claro Que es algo automático Es decir Cuando la ley Se aprueba en el Congreso Pasa automáticamente A deliberarse Y a debatirse En el Senado Es decir Los letrados del Senado Los mismos que dicen Que la ley de amnistía Es inconstitucional Subrayan al mismo tiempo Que no pueden No admitirse A trámite Es decir Yo creo que si A partir de ese informe En los letrados La mesa del Senado Actúa por su cuenta Sin hacerles caso En fin Yo creo que el conflicto Estaría en otra parte No entre el Senado Y el Congreso Sino dentro del mismo Senado Y sobre la actuación De la mesa Bueno yo creo que es una cuestión De interpretación jurídica Tenemos el artículo 36 Del reglamento del Senado Que establece Que la mesa Tiene que calificar Y tiene que admitir A trámite Las proposiciones de ley Del Congreso De los diputados Es decir Yo creo que se puede hacer Una interpretación De ese artículo Y la mesa del Senado Puede inadmitir A trámite La proposición de ley Es una cuestión De interpretación jurídica Y de voluntad política Y ese es el problema Que cuando entra en juego La voluntad política Pues el Partido Popular Pues no quiere hacerlo Y esto es lo verdaderamente grave Porque yo creo que herramientas Hay Lo que hay que hacer Es llevarlas a cabo Y tener esa voluntad política Que el informe De los letrados Dice una cosa Pues igual que el informe De los letrados Del Congreso Dice otra Pero si asumimos esa tesis Estamos diciendo Que la mesa del Senado No tiene ningún tipo De competencia Es decir Que tiene que tramitar Todo Pero lo que no vale aquí Es que con los mismos letrados Los del Senado Nos agarremos al informe Que dice que la ley de amnistía Es inconstitucional Y digamos que perfecto Que que bien los letrados Que han hecho lo correcto Y los mismos letrados Que dicen Que no es posible No admitir a trámite La ley En la mesa del Senado Digamos que ese informe No nos vale Porque es interpretable Es decir O una cosa u otra Entonces nos lo creemos todo No nos creemos nada Pero son los mismos letrados Insisto Y además son letrados Que no están puestos ahí A la medida Para hacer un informe A la medida Como ha ocurrido en el Congreso Son unos letrados Que yo creo que nadie les duda La imparcialidad Que tienen Ni la independencia Que tienen A la de emitir informes Bueno pero como digo Es una cuestión De interpretación jurídica El artículo 36 Del reglamento del Senado Yo creo que también Tenemos que tenerlo en cuenta Que la mesa Tiene esa competencia Y esa capacidad De admitir o no Una ley El otro día Se inadmitieron unas enmiendas Propuestas por un grupo Por un grupo del Senado De izquierdas Que presentaba enmiendas Precisamente para la modificación Del artículo 49 De la Constitución Y fueron inadmitidas Por la mesa del Senado Es decir Yo creo que sí que podemos Hacer una interpretación De ese artículo E intentar frenar esto Estamos en una cuestión De excepcionalidad política Y excepcionalidad jurídica Y creo que tenemos que intentar Utilizar todas las herramientas Lo que no vale Es cruzarse de brazos Es decir Hay un informe De los letrados del Senado Que dice que hay que tramitarlo No, no Vamos a intentar utilizar Todas las herramientas Y que sea el Tribunal Constitucional Y por lo menos Vamos a mandar un mensaje A los españoles De decir Esto es una cuestión gravísima Es un golpe de Estado Y tenemos que actuar como tal Porque si estamos haciendo La tramitación Como si fuera una ley normal Yo creo que el mensaje Tiene que ser claro Miguel Tellado En estos momentos Hablando precisamente De ese informe De los letrados del Senado Y fiscales de nuestro país Por la inmensa mayoría De catedráticos y académicos Y el resto de operadores Del sector jurídico De toda España Después de esto Cualquier gobierno De un país honorable Retiraría La tramitación De esta norma Los únicos que consideran Que la amnistía Tendría encaje En nuestro ordenamiento jurídico Son aquellos Que decidieron hace tiempo Situar su militancia política Por encima De su prestigio Profesional La mayoría absoluta Del Senado Rechazará Este bodrio jurídico Y cuando llegue el momento Desde el Partido Popular Lo recurriremos Lo recurriremos Allí donde sea necesario Allí donde sea posible Lo recurriremos Ante el Tribunal Constitucional Ante el Tribunal de Justicia De la Unión Europea Y ante cualquier instancia Posible Lo haremos Porque es un compromiso Con esa mayoría ciudadana Que en nuestro país Se opone A una ley Como esta La realidad es que A día de hoy España tiene un gobierno Pero ese gobierno No gobierna La semana pasada Obtuvimos La prueba definitiva De ello Cuando Tras la convocatoria De las elecciones Autonómicas En Cataluña El gobierno Anunció Que renunciaba A la tramitación De los presupuestos Generales del Estado Para el año 2024 En 24 horas Pasamos de escuchar A los ministros Hablar de la imperiosa necesidad De aprobar unos presupuestos Y de aprobarlo Cuanto antes A defender Que no pasa nada Por prorrogarlos El año pasado Y que ya preparan Arduos y veloces Los presupuestos Del año 2025 Podríamos acudir A la hemeroteca De Pedro Sánchez Y decir que Un gobierno Sin presupuestos Es tan útil Como un coche Sin gasolina Pero Ya sabemos El valor que tiene La palabra de Pedro Sánchez Que es Absolutamente Nada También dijo Aquello de que Con Bildu No vamos a pactar Si quiere se lo digo Hasta 20 veces Y pactó O aquello de que La amnistía Es algo que este gobierno No va a aceptar Y finalmente Claro que aceptaron Y tragaron El problema es que También dijo Que no habrá Un referéndum De autodeterminación Por cómo Miguel Tellado Del Partido Popular Lo acaban de escuchar Califica de bodrio jurídico Esa ley de amnistía Asegura que Génova 13 Que el Partido Popular Recurrirá Esa norma Allá Donde sea posible Ante los diferentes Tribunales Lo consideran Así Después de ese informe De los letrados De la Cámara Alta Que ven que Esta ley Es un fraude Constitucional Una norma Que incluye Además Incumple Varios principios De nuestra Constitución Lo califican Como una reforma Constitucional Encubierta Un fraude Constitucional O bien Un producto normativo Imposible Desde luego Que Al hilo del debate Que Que sostenéis En relación Con la Potestad O la facultad De la mesa Para admitir O no admitir La ley de amnistía Yo creo que Desde el punto de vista jurídico Es interpretable Lo que ocurre También es cierto Que De esto se está haciendo Un debate Entre los partidos De derechas Que Que yo creo Que tal vez Esté También Beneficiando A los que Promuven Esta Esta ley Absolutamente Ilegal Inconstitucional Que la ley Es inconstitucional Es evidente Lo que ocurre Es que Las instituciones Los partidos Políticos Y la ciudadanía No confían Que el constitucional Vaya A dictar Una sentencia Conforme a la constitución De forma de manera Que ahora Todo lo estamos Lo estamos poniendo Todo En la En la carta Del tribunal de justicia De la unión europea Que yo entiendo Que es imposible Que no Anule Que no deje Sin efecto Que no revoque Este bodrío de ley También pienso Que hombre Que Respecto Del informe Emitido Por los letrados Del senado Efectivamente Es una cuestión Interpretable Pero también Es cierto Que Deberíamos También Tenerlos En consideración Dado que Se están produciendo Barbaridades En relación Con los letrados Del congreso Y eso No ayuda Yo creo que Deberíamos ser Un poco coherentes Y bueno Podría haberse adoptado Por supuesto Esa medida Es decir Podría Perfectamente No haberse admitido Con suficiente Respaldo Político Eso habría generado Un conflicto Nunca visto En nuestro país Y en pocos países De la Unión Europea Pero Llegado a este punto Como eso no va a suceder Yo creo que es momento Ya de centrarse En atacar Directamente Y a la raíz El problema De la ley de administría También tengo que señalar Que desde el punto De vista político Todo esto deriva Como en otras ocasiones De La Desconfianza Que últimamente El PP El Partido Popular Genera en buena parte De sus votantes Es decir A cada paso Tenemos que estar Pendientes De lo que Sus Sus representantes O sus Portavoces Van a decir Sobre determinados Asuntos Claro No hay Tampoco Una posición Clara Del todo Por parte del Partido Popular En relación con todo esto Un ejemplo Que hacemos Negociando Sobre el Consejo General Del Poder Judicial En Europa A estas alturas Con lo que está pasando Es decir Todo lo que está ocurriendo Es fruto un poco De De la postura Del PP En todo este asunto Si tuviera una posición Más clara Y determinante Yo entiendo que No se producirían Estas Estas controversias Con otros partidos De la De la oposición Si debería os quiero Como en la introducción Ya he dicho exactamente Lo que quería decir No lo voy a repetir Pero como no sabéis Diré solamente una cosa Es interpretable Bueno La ley de amnistía Parece que también es interpretable Absolutamente Porque la mitad La mitad del No sé si la mitad del país Pero la mitad del gremio político Dice que es absolutamente Constitucional Con lo cual Interpretable Debe ser casi todo Todo En el tema de leyes Ahora Para mí tú dices Isabel La desgracia Es que el PP En eso No sea más Tajante Yo digo La desgracia No es esa La desgracia Es que vosotros No seáis capaces Vosotros y el PP No seáis capaces De poneros de acuerdo Esa es la gran desgracia Que tenemos Los ciudadanos normales Perdona Que os podíais poner de acuerdo En ser tajantes O en no serlo Que me importa una lliguera Porque seguramente De cualquiera de las dos cosas O sea Es decir Se mete usted la ley Al Congreso Donde le quepa Que no pues aquí Tendría su eficacia O decir La traigo Y os machaco Y os meto 70 tíos Que vienen aquí A explicar Y tengo 20 días También es eficaz Lo que no es eficaz Es irse pegando Porque yo quiero A Y tú quieres B Eso para mí La realidad es que Es difícil Ponerse de acuerdo Con un partido político Que hoy te dice una cosa Mañana te dice otra Dice una cosa en una entrevista Dice otra en otra Saca un perfil político Por intereses electorales Que en este momento interesa Y al día siguiente Saca otra Que por intereses electorales Les interesa Y hemos visto a Tellado Habla de la amnistía Y enseguida ha querido meter Los presupuestos Porque en realidad Están relativizando El golpe de Estado El partido popular Necesita el independentismo Para gobernar Lo hemos visto históricamente En la democracia española Entonces el partido popular No se pone de frente Frente al independentismo Estamos ante un golpe de Estado Y yo creo que Vox En esto ha sido clarísimo Lo hemos dicho En las instituciones Lo hemos dicho en la calle Lo hemos dicho Todos los portavoces de Vox Sin dudar Estamos ante un golpe de Estado Y tenemos que utilizar Todas las herramientas Legales Que nos permite El reglamento del Senado Pero fíjate que Si los juristas De los que en Senado Dicen que no se puede Pues igual Incluso puede ser Que tenga razón el PP En este caso Bueno, se puede plantear Un conflicto Un conflicto Entre órganos constitucionales O devolver el texto Porque estamos hablando De una reforma constitucional Encubierta Eso sí lo dice El informe de los letrados También lo dice Pues devuelvas el texto Y que se tramite Como una reforma constitucional Que no es a través De una proposición de ley Que es como está intentando Hacer el Partido Socialista Es decir, el Partido Popular Tiene las herramientas Lo que les falta es La voluntad política Y tiene mayoría en el Senado Y tiene mayoría en el Senado Eso es lo que tiene Hacer A, B o C Por eso estamos intentando En este caso Al Partido Popular Presionarle para que Para que ponga las herramientas Lo que os pide Es que en vez de hacerlo Un público Os sentéis antes Os pongáis de acuerdo Y si no os ponéis de acuerdo Como ellos son más Ahora mismo en el Senado Pues no os tocará más El Partido Popular Es más de mediadores internacionales Pero es verdad Que el Partido Popular Tiene mayoría absoluta En el Senado Pero es que A mí me da la impresión De que estamos hablando Del Senado Como si fuera La gran cámara Clave legislativa En España Y no Lamentablemente El Senado Según se hizo Y según se diseñó En la constitución Que tenemos La de 1978 Sirve para muy poquito Para muy poquitas cosas Y para esto Que estamos tratando No sirve absolutamente Para nada A lo mejor De la mayoría absoluta Del PP Lo que puede servir Es para alargar El trámite Que es lo que van a hacer La mayoría Con esa mayoría Pues se va a alargar La tramitación Y el debate Pues dos meses Que podría haberse Visto la ley En un mes Y estar listo Esto después de Semana Santa Bueno Pues lo van a alargar Dos meses Pero es que El Senado Es que el Senado Es lo que es Tampoco podemos pretender Que el Senado Sea un coche De los diputados Porque no lo es Estamos vaciando De contenido al Senado A la mesa del Senado No puede hacer nada Cruzarnos de brazo Estamos pagando el sueldo De no sé cuántos senadores Sí Intérpretes Lamentablemente sí Para esto Yo solamente A la luz De lo que estamos comentando Y de lo que antes He dicho Sobre los vaivenes del PP Un ejemplo Que me viene a la cabeza Es que Ante las próximas elecciones catalanas Nada menos Que un parlamentario De tantísima calidad Como Alejandro Fernández Se está poniendo en cuestión Por el propio PP Y no lo entiende nadie Incluso ajeno al PP Es decir Como este político Como este capital humano Que tienes ahí Os lo queréis Quitar de en medio Y no lo queréis Como cabeza de lista Y sobre todo Es que no dan Ninguna razón Hay rumores De que dicen No es que la organización Dentro del partido No Él no está organizándolo bien O tal Pero son Las típicas Entre comillas Escusas De batallas Intra De los intestinos De los partidos políticos Que desde fuera No lo entiendo Entonces Ese es el problema Que yo creo que actualmente Tiene el PP Pero estoy absolutamente De acuerdo con el señor Francás En que Únicamente beneficia Esta controversia pública Sobre este tipo de cuestiones A Los malos Lo que pasa es que Yo no mezclaría Los dos temas O sea A ver Que el PP No se aclaran muchas cosas Me parece que es evidente En el tema de la amnistía Tengo la sensación De que sean las pocas Que sí se aclara Que sí que se centra Y de hecho La batería de cosas Que está haciendo en Europa No parece que sean De un señor Que no se aclara Pueden ser De un señorito andaluz Si quieres tú O de un señorito Vividor No sé Hasta cierto punto Porque negociar Sobre el Consejo General De Poder Judicial Es otro tema Es otro tema Pero son posturas Que no se entienden Y te lo pueden explicar Pero eso no mezclemos Yo estoy hablando De la amnistía Porque otras cosas Al PP le puedo sacar Como he sido diputado suyo Te puedo contar Y quedaremos Horrorizados Entonces El tema del PP de Cataluña También Podemos explicar La batalla que quieras Pero De un señor Que ha estado dentro Solo entiendo Esa batalla muy fácil Que es de poder Entre facciones En Cataluña Del propio PP Que sigue Que ya estaban En nuestra época Y siguen ahora Y hay una facción Muy concreta Que lo que quiere Es un PP Tranquilo Con poca gente Que moleste poco Y que cobre mucho Y entonces Eso se titula En que tengamos Pocos cargos A repartir entre Perdón Muchos cargos O algunos Entre pocos Entre familias Entre una familia o dos Y entonces Y todo lo que salga De ahí Tenemos un problema Entonces son unas batalitas ¿Para qué sirven? Para hundir un partido Por eso el PP de Cataluña No sirve para nada Seguiremos Hablando de ello Antes nos vamos Con Luis Pineda Porque el Tribunal Supremo Ha absuelto Al presidente de Ausbank Y también al director De manos limpias De extorsión Y de estafa Felicitaciones Antes de nada Miguel Ángel Porque Durán y Durán Abogados Ha ejercido Esa defensa De Pineda En esta macrocausa Sobre todo Después de años De calvario judicial No sé Si nos puedes contar Un poco Cómo ha sido Este proceso Porque se han roto Garantías procesales Más elementales O incluso Se ha negado también La práctica De muchas pruebas En algunos casos Testificales Que se consideraban Imprescindibles Correcto Pues mira Afortunadamente El Tribunal Supremo Pues ha dictado Una sentencia Justa En relación Con la inexistencia De esos delitos Porque al fin y al cabo Es Al fin y al cabo El tema Es bastante sencillo Estos bancos Ahora hablaremos De la parte De Villarejo En todo esto Estos bancos Contrataban publicidad A Ausbank Y a Luis Pineda A su asociación A cambio Exclusivamente De Tenía una serie De sentencias ganadas O tenía por ejemplo Demandas interpuestas A cambio De llegar a un acuerdo Sobre esos pleitos Que estaban Interpuestos ¿Qué ocurre? Que En este caso Se le ha montado Un procedimiento Por parte De estas entidades Financieras Basados En una actuación A nuestro juicio Ilegal Absolutamente ilegal Por parte De determinados Comisarios Y excomisarios De policía Lo que el Supremo En su sentencia Establece Es que No es creíble Que nada menos Que compañías Del IBEX Pudieran ser Extorsionadas O intimidadas Por nadie Manteniendo Unos equipos jurídicos Absolutamente Enormes Y muy De muchísima Talla jurídica Con la capacidad Económica Que tenían Vamos Un BBVA O Y sobre todo Cuando Supuestamente En relación Con las acciones Civiles O penales Que ejercía Luis Pineda En defensa De los intereses De los consumidores Estos bancos No ejercitaban Ninguna acción Para defender Su reputación O su honor Es decir Colaboraban Con la asociación De Luis Pineda No porque Estuvieran intimidadas Porque nadie Puede creerse Que un banco Es intimidado En estas circunstancias Lo relevante La parte De la sentencia Que a nosotros No nos Primero Por supuesto Que la absolución Libre Y acabar Con el calvario Que esta persona Ha padecido Durante más de Nueve años Con conocimiento De que él No había hecho Nada malo Esto es una Buena noticia Tardía Pero buena noticia Y lo que sí Que está pendiente De dilucidarse Es la investigación Que lleva El El juzgado central De instrucción Número 6 Respecto De lo que se denunciaba Denunciábamos En este procedimiento Y es lo siguiente A este señor A Luis Pineda El procedimiento Se inicia Por una denuncia Anónima Pero se ha demostrado Que con anterioridad A esa supuesta Denuncia anónima Que había puesto en marcha La investigación Policial Llevaban meses ya La propia policía Investigándole Luego ¿Cómo era posible Que la policía Investigase A un ciudadano Respecto Del que La denuncia Todavía no se había presentado? ¿Qué es lo que se está investigando? Pues se está investigando Si el jefe Entre otras cuestiones Si el jefe de seguridad Del banco Del banco Del BBVA Se puso En En contacto Con el señor Villarejo Para montarle Para investigar Al señor Luis Pineda Para ver si existía Algo Con lo que poder Ir a los tribunales Contra el señor Pineda De hecho Existen algunas grabaciones Donde Donde el propio Villarejo Le dice A los interlocutores Del BBVA Tranquilos Que si no hay nada Me lo invento Es decir Son las denominadas Cloacas del estado Que En este caso Finalmente No han conseguido Su propósito Pero En cuantas ocasiones Habrá ocurrido Que se ha llevado A cabo La destrucción De personas Porque no Interesaba Su actuación A los Entre comillas Poderosos Y miembros De determinadas Compañías Del IBEX No todas Por supuesto Pero las que sí que Contrataron los servicios De Villarejo Actuaron Ilegalmente A nuestro juicio Y eso Está siendo objeto De investigación En la adiencia nacional Esta sentencia Del Tribunal Supremo Lo que establece Es que Considera que Esas infracciones No se han producido Es decir Que no se atentó Contra los derechos Fundamentales Del señor Pineda Pero ojo Sobre todo Deja caer Que es porque Como al final En la sentencia Consideran que Lo que se declaró Probado No era delito En ningún caso Se absuelve Y deja la investigación A la audiencia nacional ¿Vale? Entonces estamos En esa investigación Para que se Se delimiten Todas las responsabilidades Penales y civiles Porque esta persona Ha pasado Tres años En la cárcel Y ha sufrido Y ha sufrido Un procedimiento Basado En una investigación Ilegal Una denuncia Anónima Y por las actuaciones Del señor Villarejo Por tanto Esto Nos queda partido Todavía Porque aquí Hay que Resarcir a esta persona De todo el daño Que se le ha hecho Y en ello estamos Totalmente No sé si ¿Por qué creéis En esa parte De la defensa Que se os han puesto Tantas trabas? Lo que no entendíamos Es en el momento Del acto de juicio Al inicio De lo que es El juicio En sí mismo Existen Lo que se denominan Los artículos De previo pronunciamiento Y la proposición De pruebas En ese momento Y justo En ese momento Ya meses antes Ya se había Descubierto La trama Del señor Villarejo Con el BBVA El jefe de seguridad De esa entidad financiera Y ya existía Toda esa prueba Como para Haberse admitido Su aportación En este juicio Y haber contado Con ese elemento De defensa O incluso Para haber citado A todos los que Están siendo investigados En ese procedimiento De la Audiencia Nacional Para que Testificasen Sobre Para que Pudiéramos preguntarles De dónde Proviene la investigación Y si esto era Un encargo De unos directivos De un banco Al señor Villarejo Para destruir La figura Del señor Pineda Eso No se nos admitió No se nos admitió La aportación De toda esa Documental Ni Sobre todo El poder citar A testigos clave Que habrían acreditado Sin duda alguna En qué consistía Este montaje Contra Luis Pineda De ahí resultó Una primera sentencia Pues que Condenatoria En muy pocos años Respecto de los que Se le pedían Este señor Se le pedían Infinidad de años Si esa prueba Se hubiera practicado Vamos La sentencia Entendemos que Habría sido Absolutoria Desde el principio Y ahora El Tribunal Supremo Lo que ha hecho Es entrar en el fondo Del asunto Considerar que En ningún caso Podría existir El delito de extorsión Ni el delito De estafa ¿Alguien cree Sinceramente Que nada menos Que a una entidad Como CaixaBank Alguien pueda Estafarle Mediante la contratación De unos servicios Publicitaros Con unos patrocinios A cambio de Simplemente No ejercitar Acciones civiles O penales Eso no se lo cree nadie O sea Lo más normal Es que O interpongan La denuncia O interpongan Demanda contra Quien les esté Perjudicando En su reputación Y no lo hicieron De hecho Hay otra cuestión Importante Algunos bancos Contrataron Con Ausbank Llegaron acuerdos Con Ausbank Pero otros bancos No Luego Si Determinados bancos No contrataron Los servicios O no realizaron Los patrocinios Con Ausbank No entendemos Por qué Los que si contrataron Se debe entender Que estaban extorsionados No los tuvieron Y afortunadamente El Tribunal Supremo Lo establece Toda esta cuestión Relativa a lo que Realmente sucedió Cómo se urdió Esta denuncia Por parte De determinados Directivos del banco Es lo que Ahora Se está persiguiendo Ya desde hace Tiempo Pero ahora Es el momento En el que Vamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Estaremos muy pendientes De ello Nos tenemos que ir A una breve pausa De publicidad No sin antes Agradecerles A ese apoyo Que nos muestran A diario Y esa ayuda Que hacen siempre Siendo socios Del Club de Amigos Pero ojo Porque también Hay otra herramienta Que es La de las donaciones Puntuales Con las que Como saben Pueden ayudarnos De forma puntual En la página web Del Club de Amigos Dentro del apartado Como ayudar Pueden encontrar Otra pestaña Que se llama Donar Ahí van a aparecer Estos dos números De cuenta Que están viendo En sus pantallas Siempre Que así lo Quieran hacer Van a estar Ahí Que muchas veces Siempre les digo Lo más fácil Es hacer una foto O dirigirse A la página web Además es muy importante Por las modificaciones Que se han hecho En los últimos meses Al aumentarse Del 35 al 45% Este porcentaje Que pueden deducirse De la cuota Del IRPF Para los donativos Tanto para personas físicas Como jurídicas Se amplía De 150 a 250 euros Esa cuantía De las donaciones Consideradas Micromecenar Lo que permite Un porcentaje De deducción Superior Del 80% Se pueden desgrabar Hasta el 80% Es decir Que si deciden Aportar 100 euros Es como si hubiesen Gastado tan solo 20 Porque 80 Les van a ser devueltos En la declaración De la renta Que podamos Seguir adelante Con esta televisión Y acompañarles A diario Depende de ustedes Y gracias A nuestros socios Y amigos Así que no lo duden Y acudan a nuestra Página web A la página web Del Club de Amigos ClubdeAmigos.altrotv.com O el número de teléfono Que ven en sus pantallas 91 616 24 64 Cultivado en el regadío De Lodosa Navarra De Lodosa Navarra Y se pasa Y se pasa al envasado Gracias a su blancura Su textura suave Y su delicioso sabor El espárrago De Conservas Perón Se ha convertido En uno de los productos Más valorados De toda la geografía nacional Llame al 948 69 34 01 O entre en su página web www.conservasperon.com Conservas Perón De la mata A la lata La muerte es parte de la vida Y por eso Pardo Stone Design Quiere convertir Y recordar lo que fuimos Dejar huella En la memoria De los familiares Y amigos Son únicos Y pioneros En lápidas personalizadas Pardo Stone Design Si eres socio Del club de amigos Tendrás un 10% De descuento Ya estamos de vuelta Andando Caña Pasa Un minuto En punto De la tarde En este 19 de marzo Día de San José Día del Padre Que como saben Al principio de este programa Felicitaba A todos los padres Que nos están viendo En este día Y atención Porque las cámaras Del Toro Televisión Han querido salir A las calles Para que todo aquel Que quisiera Poner su micrófono A su alcance Para que pudieran enviar Un mensaje A esos padres Hola papá Te mando un mensaje Gracias por ser El mejor padre del mundo Te quiero mucho Bueno pues gracias a mi padre Por ser un ejemplo a seguir Y le mando un beso enorme Hoy que estamos En ciudades distintas Feliz día del padre Disfruta mucho Gracias por todo Te quiero mucho Felicidades papá Bueno Cari Mira donde me han pillado En un momento Así que quiero decirte Que te quiero muchísimo Que entrenamos a ser papás Y que ese bebé va a tener Al mejor padre del mundo Un besazo enorme Pues nada Que muchas felicidades papá Que gracias por todo Por apoyarme siempre Y nada Que espero que estés orgulloso de mí Nada Simplemente dar las gracias Por darme la vida Y por apoyarme siempre En todo lo que necesito Hola papá Te quería mandar un fuerte abrazo Y desearte un feliz día del padre Pues nada papi Que muchas felicidades Por el día del padre Que te quiero un montón Y nada Que a ver como lo celebramos Muchas felicidades papá Muchas felicidades papá Muchas gracias por lo que haces Bueno Feliz día del padre Mi papá que está en México Espero que hoy tenga un buen día Y que recuerde Que siempre lo quiero Con todo mi corazón Pues ahí queda ese mensaje Para todos esos padres En fin Crónicas de Manicomio Gabriel Serrano Gabi muy buenas tardes Buenas tardes Alba Aparte del día del padre San José Así que felicidades a todos José, José María Y todas las posibles variables Que puedan suceder Y además Bueno para mí bien sabes Que el día del padre Desde agosto Pues es todos los días Y además que San José Es el patrono de la buena muerte Así que un abrazo Para todos los difuntos De ustedes Los espectadores que nos ven Y de aquí de todos los presentes Que nos acordamos mucho Y vamos a centrarnos ya En las crónicas de Manicomio Que vienen cargaditas De polémica Ayer hablamos sobre Un vídeo Que se llama De una empresa Que se llama Paseadores de niños Vale pues Hablamos aquí De que salían Con un arnés Unos niños saliendo a la calle En parque Los padres no tenían tiempo Pues bien Pues se ha descubierto Que es una campaña de marketing Aquí dijimos que Pensábamos que era algo Del día del padre Gabi que nos la han colado No ha pasado nada No pero La verdad que hay que decir Que dijimos que era del día del padre Pero pues era mentira Porque era de multiópticas Y entonces la empresa Ha dicho Que debido a la falta de tiempo Al aire libre Pues a los niños Les puede provocar miopía Pues si hicieron Hicieron esta campaña Pues pues eso Para evitar la miopía infantil Y para decirle a los padres Que sacaran más A los niños también Pero nada de arnés Y que se dejaran de pantallas Pero nada de arnés Pero que no saquen a pasear Que pasen tiempo con ellos Exacto Eso es lo que denunciamos aquí Tal vez tendría mercado Paseadores de maridos O de esposas Ahí ya no me meto Porque igual es un Es un berenjena Cuidado que no te casas Nos vamos a ir hasta Francia Porque este año Se celebran allí Los Juegos Olímpicos En París Y la verdad que Meses previos a esta celebración No está exento de polémicas Y la última ha sido Porque Macron Quiere que la cantante Haya Nakamura Que es una cantante Franco-Maliense Pues actúe en la ceremonia inaugural E interprete una canción De Edith Piaf Una de las cantantes Más ilustres francesas Del siglo XX Pues bien Tanto los franceses Diferentes partidos políticos Se han puesto en contra Y han protestado De que esta artista Interprete pues A la icónica Piaf En una de sus canciones Porque sobre todo Alegan que no habla Ni siquiera francés Yo he escuchado Una entrevista Con una persona del equipo Que sí que sabe francés Y me ha dicho que sí Que es un chapurrea francés Pero claro Porque muchas de sus canciones Están en inglés Usa español Y luego también Habla en diferentes jergas Como en barrios Muy conflictivos de Francia Se utiliza esto Entonces ya Meses antes Empezamos ya La polémica Con los Juegos Olímpicos Y es que es más Cuando sacaron el cartel Para promocionar El evento deportivo Pues podemos ver Que en Está como decorado Como donde está Wall-E Así el autor Lo quiso hacer Pues bien Pues en el edificio De los Invalides Donde está enterrado Napoleón Quitaron la cruz Que está arriba Justo en la cúpula Y en la imagen No se puede ver Y podemos seguir Hablando de polémica Porque es que hace apenas Unas semanas Uno de los trabajadores De que se encargaba Del evento Iba en un tren En París Y en realidad Con él viajaba Un ordenador Y un pendrive En el que El pendrive Contenía información Sobre la seguridad De los Juegos Olímpicos Y fue robado Bueno A lo mejor No tiene Mucho que decir Pero bueno Es algo Bastante importante Y luego podemos hablar Y nos podemos centrar En la seguridad En Francia Porque Como vemos No sabemos Si Francia está preparada Para albergar Los Juegos Olímpicos Todo lo que está pasando En París Tema de inmigración Seguridad Robos Los políticos Están diciendo Que tienen dos problemas Que uno es la limpieza Y el transporte Pero claro Vamos a añadir también La seguridad Ayer mismo hablábamos De lo que estaba ocurriendo Debido a la muerte De un joven Que diferentes personas Estaban atacando Comisarías De diferentes ciudades Con cócteles molotov Y fuegos artificiales Y evidentemente Juegos Olímpicos Aparte de miles De deportistas Que allí se trasladan Es la cantidad De turistas Que van a ver La celebración Entonces yo Os suelto aquí A la mesa Si vosotros pensáis Que si París Está preparada Para albergar Los Juegos Olímpicos A día de hoy Hubo un famoso Partido de fútbol No hace mucho En el cual por ejemplo Estuvo Julio Que salieron por piernas Y no acabaron mal Todos de milagros Esto era París Era un partido Puede ser una final O una semifinal Era La final de la Champions Que no es un partido No es un partido normal O sea Es un partido De especial atención Por parte de la seguridad O sea Francia está Con la seguridad Muy baja Yo A partir de ahí También tiene Macron Que no sé qué Es peor Sí Tienen un problema Muy grave de seguridad Nosotros también Lo vamos a padecer En breve Y Por ejemplo Justo Este verano O lo anterior Se celebró también El campeonato Del mundo De rugby No hubo Ni un solo Altercado En París Y en Francia Y lo que Algún Especialista En seguridad Y que conoce La situación Allí en En Francia Y en París Me dijo Es que Los capos Los conocen Y lo que hacen Es pagar a los capos Para que no haya problemas Y entonces Durante Determinadas celebraciones Como han pagado Los capos O sea El propio gobierno Paga dinero En efectivo Para que No se produzcan Disturbios Durante esa época No sé si la verdad O no Pero la verdad Es que en el campeonato De rugby No hubo Nada que se conociera Como ocurrió en ese partido Que iban por una calle Vamos Todos amedrentados Les pegaban Con todo Bueno en San Denís Claro Recordemos Creo que era el final De la Champions Si me equivoco Se retrasó 40 minutos Hasta que Acabaron los distubios Había un montón de Personas que yo conozco Que estuvieron allí Y que pasaron Verdadero terror Y es que al final La inseguridad en los barrios La inseguridad en las calles Y las políticas buenistas Que están adoptando Muchos países De Europa Pues lo que hacen Es precisamente Alejar la iniciativa privada Y crear verdaderos Guetos multiculturales En determinados barrios Que al final Pues lo que hacen Es alejar Y plantearnos Si realmente Por el tema de la inseguridad Francia está preparada Para coger los Juegos Olímpicos Y esto es lo verdaderamente triste Yo creo que Es deber de todo Gobernante De cualquier país Proteger a sus ciudadanos Y el problema Es que los políticos Pues parece que no pisan Estas calles Estos barrios En España igual En Madrid Estos barrios Que están causando Bueno que están Con inmigración ilegal Descontrolada Que están causando Verdadero terror Ya no solo a los vecinos Sino a los negocios Que han tenido que cerrar En determinados barrios Y trasladarse a otros barrios Donde tienen más seguridad Y esto es lo que está ocurriendo Con estas políticas buenistas Lo único que dudaría Es que sean guetos multiculturales Me parece que son guetos Más bien monoculturales De no sé exactamente Qué cultura No francesa Pero porque son guetos guetos Y luego el problema Y yo siempre le recomiendo A todos los políticos Que pasen algún día Por las guardias De Plaza de Castilla En Madrid A ver si realmente Lo que decimos en Vox Y si el número de detenidos Realmente coincide Con lo que estamos denunciando Desde Vox O que hablen con cualquier operador jurídico Policía nacional Guardia civil Fiscales Abogados de oficio A ver quiénes son Los detenidos en Madrid O que pasen por el Raval de Barcelona O por el Raval de Barcelona Eso es Pero yo creo que En el asunto de los Juegos Olímpicos De París A ver Yo creo que está más preparado Madrid Por ejemplo Que ya es hora de que nos llegan Los Juegos Olímpicos A ver si lo volvemos a pedir Y lo tenemos Yo creo que en Madrid En Madrid lo haríamos muchísimo mejor Y en todos los sentidos Porque lo hemos demostrado Habría que cerrar los centros de nenas Tampoco dudo de que París Que no es la primera vez Que celebran los Juegos Olímpicos Ni otra serie de eventos internacionales Y de estas magnitudes Pues lo acabará haciendo muy bien Como tampoco tengo ninguna duda De que van a ser Estos Juegos Olímpicos de París Van a ser la apoteosis De la ideología woke En todos los sentidos Es decir Nos vamos a aburrir De ver gestos Mensajes Fotografías Imágenes Absolutamente todo Va a estar dominado Me temo Por esa dictadura woke Que lo está invadiando todo poco a poco Más contenido para las crónicas de manicomio En verano Mejor si se lo pasaron Todo podría ser crónicas de manicomio Gaby En fin ¿Qué otra noticia nos traes para hoy? Pues ahora los musulmanes Están celebrando el Ramadán Y ha habido diferentes polémicas En diferentes puntos del mundo Y la última es que en Alemania Han prohibido a niños de 10 años Beber agua Y dicen que es en solidaridad Con el Ramadán Así lo ha denunciado Un medio de comunicación News Que dice que los alumnos O dijeron a sus padres Después de las clases Que justamente dos profesores Les habían prohibido Tanto tener botellas de agua En los púlpitres Como ir a una fuente cercana Que tienen en las clases Hemos visto también Bueno ¿Qué alumnos? De 10 años Niños de 10 años Alemanes Alemanes O marroquíes Alemanes Alemanes de raza alemana Para solidarizarse con sus compañeros Para solidarizarse con el Ramadán Entonces los padres Se han quedado sorprendidos Porque además el ayuno En el Ramadán Comienza a los 13, 14 años Y estos niños tienen 10 Así que podemos hablar aquí De la islamización De las diferentes sociedades europeas Porque cuando empezó el Ramadán Ya vimos la parafernalia Que montaron en Londres Con el encendido De las luces La felicitación Y bueno Si queréis No me voy a Londres Y vengo a España En un pueblo de Jaén Mismamente En Villanueva del Obispo Que pusieron un cartel Como las luces Que se pone en Navidad Pues celebrando el Ramadán O en Huesca Que se decía Que en los colegios Ponían carteles De cómo los niños Tenían que acercarse A sus compañeros Que son musulmanes Para celebrarlo O felicitarle Y cómo comportarse Entonces que al final Lo que he mencionado De la islamización De las sociedades europeas Hay mucha gente Que se lo toma a broma Pero es una realidad Está pasando Sí Lo que pasa es que No siempre es producto Justo de los musulmanes Sino que a veces Es producto Del complejo de los otros Y pondré un ejemplo Colegio en Madrid Cuando yo tenía Los niños en edad escolar Que ahora hace tiempo Que ya me he sobrepasado eso Resulta que Por el tema musulmán No se podía comer No sé qué era Pero en cambio Los viernes Sí que se ponía carne Los viernes de cuaresma No fuera caso Que se pensaran Que es un colegio católico Porque era un colegio Digamos Sin ideología religiosa Excepto en los musulmán Sí Pues es alucinante O sea Nos marcamos nosotros mismos Por un complejo raro Sí Eso es como si Europa Nunca haya sido católica El ejemplo de Francia Que quitan en la cruz Por ejemplo Debe ser que Antes Pues nadie era católico En las sociedades Y claro Esto también viene mucho Del querer hacer multiculturalismo Que al final Abrimos un poco el abanico Y nos están al final Comiendo un poco Macron Él mismo se ha dado cuenta En Estados Unidos Se está pasando En Nueva York Que dijeron Es un ejemplo De inmigrantes Abrieron la puerta A todo el mundo Vieron lo que estaban provocando Inseguridad Y dijo O iba Pues igual Tenemos que enviar inmigrantes A otro lado Yo creo que también es una cuestión Algo de rebelión individual Es decir No esperar que nos arreglen Las cosas por arriba Ni las direcciones de los colegios Ni nada por el estilo Es decir Si te prohíben que el niño beba agua Pues los padres al día siguiente Que vaya el niño al colegio Con una cantimplora Con garrafas Es decir Yo creo que también tiene que haber Una rebelión individual Ahí de la propia libertad De cada uno Es decir Nosotros no somos No tenemos por qué solidarizarnos Con algo que no es nuestro Ni tenemos nada que ver con ello Es decir Lo respetamos por supuesto Pero yo tengo Mi propia forma de entender la vida Mi propia religión Y en fin Claro Pero al final Delegar en un niño Esa responsabilidad En un niño de 10 años Darle la cantimplora Y decir Bueno tú incumple las normas Que está marcando el colegio Porque nosotros creemos En base a nuestra libertad individual Que esto no hay que hacerlo Yo creo que Se está lanzando un mensaje Muy peligroso El tema de la islamización Es evidente Está ocurriendo en toda Europa Y yo creo que esto Viene precisamente Porque llevamos años Plegándonos Ante las exigencias De todo el mundo Menos las nuestras Es decir Se quitan las cruces Y se impone Que no se pueda beber agua Durante el ramadán A niños de 10 años Esto es una verdadera vergüenza O sea al final Para ir a un colegio Para matricular a tus hijos En un colegio Tienes que hacer un máster Para no herir las sensibilidades LGTBI Para no herir las sensibilidades El ramadán Al final Es una verdadera locura Que estamos imponiendo A nuestros niños A generaciones venideras Y esto es verdaderamente grave Yo creo en la libertad de educación Que residen los padres En colaboración con el colegio Y estamos ya cansados De imposiciones ideológicas También en la comunidad de Madrid Estamos ya cansados De todas estas cuestiones Que al final Lo único que hacen Es perjudicar a los niños Yo en ese sentido Estoy totalmente de acuerdo Que la sociedad civil Los padres Debemos dar un paso adelante En relación con conductas Y actuaciones Que no son racionales O que no tienen ningún sentido Lo que ocurre Es que el problema está En que tampoco podemos hacer Que los padres O la sociedad civil Sean héroes Porque por ejemplo En Cataluña El Estado no existe Por cuanto un padre Que quiera que su hijo Estudie en español Hoy en día Ese padre O es un héroe O no le puedes exigir A ese padre Que tenga Todos los medios De comunicación Del independentismo En contra Todos los padres Todo el profesorado Toda la generalidad Encima de ese padre Que hagan invivible Esa situación O sea El problema Es que en muchos ámbitos De nuestra vida El Estado O no está O toma partido Por este tipo De políticas Y claro Es difícil Como sociedad civil En muchas ocasiones Ser tan héroe Como para hacer De esto tu vida Y generarte Una serie de problemas Muy relevantes Al final asumimos Con total naturalidad Hay colegios Que al final Hoy por ejemplo Con el día del padre Que no van a celebrar El día del padre Ha mandado una carta Porque claro Pueden herir sensibilidades De distintos tipos de familia O la Navidad La Navidad por ejemplo También Fíjate que es complejo propio Pero voy a poner un ejemplo No es para enfadar a nadie Pero sabéis que el escudo Del Madrid Tenía la cruz arriba Tenía Me quitaron No me digas ¿Por qué? Por los países árabes Porque resulta Que el patrocinador Era Fly Emirates Madre mía No sé si el Barça Le ha pasado igual No me extrañaría que sí No lo digo Por ser el Madrid Que es un equipo Que me cae francamente mal No lo digo por eso Porque eso es un dato empírico Voy a mirar después Si el Barça ha pasado igual Y también lo diré Pero lo deja ser El mismo complejo Totalmente Siempre nos cae Queremos otra cosa Pues nada Por eso es fundamental Dar la batalla cultural En todos los ámbitos En fin Gaby Gracias por estas crónicas De manicomio Y la ley europea de medios Es ya una realidad El Parlamento Europeo Ha dado luz verde A esta norma Que atención puede censurar Información Y que supone Otra forma más De controlar Los medios de comunicación Salvaguardar la independencia De los medios de comunicación Ese es el objetivo De la ley de medios Que defiende Bruselas Una norma a la que Por cierto El Parlamento Europeo Ya ha dado luz verde Con 464 votos a favor 92 en contra Y 65 abstenciones Sale adelante así Un proyecto Que la Unión Llevaba arrastrando años El bloque comunitario Justifica su intervención En los sistemas de medios Ante lo que denomina La desinformación generalizada También la falta De transparencia Sobre su propiedad Y financiación El creciente espionaje Sobre los periodistas Y las injerencias malignas Esto es literal Desde Bruselas Afirman que el pluralismo Y la independencia editorial Son la clave de la norma Se creará así Un órgano específico Que se encargará De supervisar Que todo esto se cumpla Sin embargo A pesar de que Bruselas Intenta mostrar Una buena intención Hay quien va Más allá de la cáscara El grupo de los conservadores Y reformistas europeos E identidad y democracia Han rechazado Completamente esta norma Hungría por ejemplo Señala que se trata De una ley Que impone la censura Que pretende Infringir competencias Y que garantizará Que solo se escuche La voz de Bruselas En otras palabras Es una forma De amordazar Las opiniones Que se salgan De la narrativa común Para que el mensaje No llegue al europeo De a pie Otro de los problemas De la norma Es que en parte Pretende regular temas Que ya están regulados Como la propiedad De los medios De comunicación O la publicidad estatal Que se recibe A pesar de ello La presidenta Del parlamento europeo Saca pecho Y presume sin cortarse El intento de decidir Lo que es o no es Desinformación Es quizá el punto caliente De todo esto El control Pero no es algo Que se haya inventado Únicamente en Europa Si no Fíjense en este informe Del comité judicial De la cámara De representantes Que revela La millonaria inversión En inteligencia artificial Para el fact checking O la vigilancia financiera A los estadounidenses Por ejemplo Esto ya se hace Se filtran Los pagos electrónicos Rápidos Con un sistema Parecido a Bithub En el que figuren Las palabras Maga o Trump También se controlan Las suscripciones A medios Calificados por el poder Como extremistas Por lo tanto En lugar de ser Los periodistas Quienes vigilen A los políticos Aquí vemos Que serán ellos Quienes controlen Lo que digan Los medios de comunicación Y también Cualquier ciudadano común Ya saben En nuestro país Hablando de medios De comunicación El gasto que supone Para las arcas públicas Las diferentes Televisiones autonómicas Que tenemos aquí La de la comunidad Valenciana Apunt Va a continuar A pesar del cambio Del gobierno Del color De cambio de color En el botánico Carlos En Mazón Va a garantizar Su futuro Lo garantiza ya Su continuidad Aunque lo hará Con previsibles Modificaciones Y a pesar también De que Vox El partido de Santiago Báscala Ya ha pedido Más de una ocasión Su cierre Antes de verano Se espera que esas Modificaciones sean Una realidad En estos momentos El partido popular Está inmerso En reuniones No solo con la dirección Sino con los trabajadores Los sindicatos Y los productores Lo que pretende Impulsar esta nueva ley Del PP valenciano Es variar esas mayorías Necesarias para la elección Del consejo rector O consejo de dirección Como se podría Denominar Cuando se apruebe Esa norma Lo que sí Por lo menos El aumento De la producción En castellano Se da por descontado Y lo que se busca Es que los diferentes Programas No solo emidan En valenciano Sino también Se produzcan En español Isabel Bueno Al hilo de la anterior Noticia De la normativa europea Para controlar Lo que dicen Los medios de comunicación El otro día pensaba Que es que precisamente Todas las directivas Todas las leyes Que se están impulsando Desde Europa Lo que vienen a decir Es Esto es lo mejor Para ti Ciudadano europeo Nosotros desde aquí Legislamos Desde los despachos De Bruselas Y decimos Esto es lo mejor Para ti Lo estamos haciendo Por tu bien Y en base a eso Aplican una normativa Que cada vez es más restrictiva De nuestras libertades Y a mí esto me parece Verdaderamente grave Las zonas de bajas emisiones Pobrecitos Los ciudadanos De España De Europa Porque claro Están contaminando Los coches Entonces vamos a obligaros A imponer una zona De bajas emisiones Para proteger Vuestra salud Entonces al final Estamos cediendo La soberanía De las naciones En favor De Europa Y esto es lo verdaderamente triste Porque yo creo Que cada estado Incluso cada ciudad Tendrá su propia Indiosincrasia Entonces Lo que creo Es que tenemos que hacer También frente A estas imposiciones De Europa Y reivindicar Cada vez más La soberanía De las naciones En cuanto a las televisiones Públicas Yo estoy alucinando O sea Desde que estoy En la asamblea de Madrid También soy concejal En el ayuntamiento De Fuenlabrada Y lo que veo Es un montón De organismos públicos Un montón De empresas públicas Un montón De cargos Hablaban antes De familias Con los candidatos Del Partido Popular En Cataluña Y es que la realidad Es que estos organismos públicos Y estas empresas públicas Al final Se utilizan Para colocar amigos Para colocar a familiares Y para utilizarlo En beneficio del político Que está gobernando Es decir Que no redundan En beneficio De los madrileños O en el caso Del ayuntamiento De Fuenlabrada De los fuenlabreños Y esto es verdaderamente grave Porque oye Pagamos impuestos Para tener unos servicios públicos De calidad Para tener una sanidad pública Que funcione Para tener una educación Pública Que funcione Y que sea un verdadero Ascensor social Para tener Un metro de Madrid Y una red de cercanías Que nos permita llegar pronto A nuestro trabajo Y no con las averías Diarias que estamos sufriendo Y vemos como al final El dinero Se está quedando por el camino Se está yendo a televisiones públicas Para que hablen bien Evidentemente Del político que financia Ese medio de comunicación Con las notas de prensa Directamente mandadas Desde el gabinete de comunicación De la presidencia Eso no es información Entonces Yo siempre he reivindicado Medios libres Medios de verdad Ajenos a la financiación pública Porque al final Se deben al político de turno En la Comunidad de Madrid Hemos pasado de 12 A 27 millones de euros En publicidad institucional ¿Qué van a decir Los medios de la señora Ayuso? Pues que es todo fantástico Pero fíjate que A ver, varias cosas Una Europa La semana pasada No sé si pasó Desapercibido Para aprobar una directiva O una ley No sé exactamente Creo que es directiva Sí directiva Para el tema De la descarbonización De los edificios Que nos va a salir Por un pastón A toda la gente Que tiene una casita Sí, sí Porque tiene que ser Absolutamente De eficiencia energética Con lo cual Tenemos un problema El ciudadano europeo Para llegar a ese nivel Mientras tanto En algunos sitios Van a entrar por rabos Pero la vida es muy Pero sobre el tema De televisiones Yo lo tengo clarísimo Todas las televisiones públicas Sobran todas La experiencia es Que son medios de propaganda Del gobierno de turno Siempre A no ser que el gobierno Sea tonto Hay un caso en España Que el gobierno fue tonto Que fue el Pepe en Valencia Con Fabra Que fue el único gobierno Que desmontó La televisión pública El único Y lo que le costó Es huelgas Follones y tal Para que después La volvieran a poner Y ahora la va a poner Porque tontos Quedan pocos Y claro Pero también es verdad Que hay otra manera De conseguir propaganda Que es lo que decías tú ahora Que es Ya no tengo los públicos Sino que compro los privados Entonces ahí Hay que buscar Algún tipo de sistema Que probablemente sería Prohibir la publicidad Institucional O que fuera No sé si la solución Es esta Que fuera proporcional A la eficacia del medio Yo recuerdo Que cuando me dediqué A buscar publicidad Para un medio de comunicación Había alguna que otra empresa Que te decía Pues mira Sabiendo ese charo tuyo Te toca esto Dices A ver también Es cierto que el sistema De medición de audiencias En nuestro país No es el más realista Sobre todo porque Una compañía Que tiene medios También tiene el sistema De medición Lo cual no deje ser original Sí pero bueno Si hay que buscar un sistema Igual este sería más objetivo Pero lo público Fuera Desaparece todo Porque además No acabo de entender Y las licencias igual O sea yo no acabo de entender Por qué el espacio radioeléctrico Radiofónico Radio no sé qué Es propiedad del Estado Que se meta el que quiera Y a ver cómo acaba Pero en fin Eso se llama liberalismo Y aquí no cuadra mucho Bueno a ver Yo liberalismo La verdad es que estoy bastante de acuerdo Con el concepto liberal Que estás diciendo Pero yo lo he de la televisión pública Que haya una televisión pública A mí me parece correcto Siempre que funcione bien Y que no es un aparato de propaganda Para el Estado O para el gobierno de turno Un ejemplo que funcione bien Pues aquí en España Es complicado encontrar un ejemplo Estamos hablando de España El problema es el modelo El problema es el modelo Por eso digo que lo que hay que cambiar En todo caso es el modelo El modelo de televisión pública Que tenemos Tanto en el nivel nacional Como en el nivel autonómico Que es en fin Lo de las televisiones autonómicas Es una máquina de propaganda Que es que clama al cielo ya Es decir Pero además en todas las comunidades Y utilizadas de manera Absolutamente obscena Por el gobierno de turno Que sea Y ya por no hablar de Cataluña Que ya es un caso aparte Es decir Lo de Cataluña Lo de Cataluña Ya no es que sea un órgano de propaganda Es que forma parte En fin Del sistema independentista Que se han creado Que se han creado A cantidad de tíos Que esos marcan Marcan información Porque están en todos los medios Con lo cual Si fuera solo propaganda ¿Sabes qué pasaría? Que la gente no la vería Que es lo que le pasa a la uno Por ejemplo Televisión española La ve muy poca gente Pero es que además de eso Hay algunas series Y si miras lo que cuesta Hacer la serie Resulta que cuesta Tanto dinero Que probablemente Hollywood Una gran película Costaría más barata Entonces dices Aquí no solamente es propaganda Hay más cosas Y sobre todo Las macroestructuras Miles de empleados ¿Cuántos tienen Televisión España? ¿6.000 puede ser? Para después Contratar productoras De amigos Es decir Es que esto Una red clientelar Mensa Claro Eso La red clientelar Esa palabra no me salía O sea Publicidad O propaganda Y red clientelar Con lo cual Si las cortáramos todas El sistema Está corrompido Tanto en España Como en Europa Y en Estados Unidos Hasta yo creo que también La cuestión es ¿Cómo es posible que Por ejemplo Las hijas de Zapatero Hayan estado contratadas Por distintos medios De comunicación españoles? ¿Qué pasa? Que son Las chicas Oye que te den sus méritos Pero Se está yendo fenomenal Por lo visto Pero qué casualidad Que hasta en Venezuela Están haciendo un negociazo Importantísimo Pero la razón es ¿Qué hay detrás De esa contratación En medios de comunicación españoles? Pues lo de siempre Estará bien con el papá La importancia de la genética Así es Y en el caso del PSOE La importancia de la familia Que hay que protegerla La propia sobre todo Es decir Más allá del debate Sobre las televisiones públicas Que yo creo que es interesante Que habría que abordarlo De una vez por todas Para solucionarlo No solamente para criticarlo Sino para solucionarlo El modelo que tenemos De televisión pública en España A nivel nacional A nivel autonómico Y a nivel municipal En algunos casos Que también eso Eso está ahí Yo creo que En los medios de comunicación En general Hay un reto ahora por delante Que es el de la inteligencia artificial Que eso complica Todo muchísimo más Es decir Yo creo que La inteligencia artificial Pues hay que Hay que regularla El uso que se hace De lo que es esa tecnología Porque es una tecnología Bueno hay una cadena Que va a sacar Una presentadora Ya creada Por la inteligencia artificial Aquí en España Esperemos que no le pase Como ese robot camarero Que igual es Y porque Porque te dicen Que no es real Si no te lo crees Es que el problema El problema va a ser Cuando no te lo adviertan Cuando te cuelen una imagen Que no te advierten Que es inteligencia artificial Cuando te cuelen un texto Que no te digan Que está hecho Por inteligencia artificial Y sin embargo cuele Es decir Yo creo que ahí Los riesgos son reales Y los riesgos Por supuesto Esté en los medios de comunicación Esté en los medios de comunicación Esté en, pues O sea Llega a todas partes Es decir Yo creo que eso Hay que regularlo Y hay que tomárselo Muy en serio Porque recordemos además Que la constitución Por supuesto Respeta el derecho A la información Pero a la información Veraz Es decir Yo creo que esa puntualización Es también muy Muy importante Y clave Pues piensa mal Y te quedarás corto Sí Pues lo llevamos claro Nos cambiamos de asunto Porque atención A lo que ha sucedido En Gambia Que está dando pasos Para despenalizar La mutilación genital femenina Los legisladores del país Han aprobado En el día de ayer En el Parlamento Avanzar en esta norma Que está prohibido La mutilación genital femenina Está prohibida En el país Desde el año 2015 Tiene que superarse todavía La ronda final De votaciones Eso sí Sería la primera El primer país La primera nación Que anula Esas protecciones Contra esta práctica Ayer lo votaron Sí, perdón ¿Sería el primer país? Sí, sería el primer país No hay ningún país musulmán Que volvería a Ah, pero hay algunos Que sí que está Eso es Hay muchos países Que mantienen esta práctica Pero sería el primero Que lo prohíbe Y que luego vuelve A la despenalización Vale, vale Es que pensé Que estaba en un mundo serio Y no veo que sigo Igual que antes O sea, que hay países Que tienen eso En la legislación O sea, en la costumbre al menos Eso es normal Claro, si yo fuera mujer Se lo diría por piernas Y de hecho la norma O sea, el propio texto De esta ley Lo que dice es que Esa mutilación genital femenina Tiene que entenderse Por la propia cultura Y la religión del país Eso sí que es verdadero Maltrata a la mujer Y no lo que Lo que ocurre aquí Yo invito al Ministerio de Igualdad Que se traslade A algún país islámico A ver cómo tratan A la mujer Y la realidad Es que luego Estas mujeres Estas familias Vienen en muchas ocasiones A España Con estas culturas Y hemos visto casos De mutilación genital femenina Incluso en niñas En España O maltrato a la mujer Por ser mujer O, por ejemplo En muchos países No existe el divorcio Entonces al final Estas mujeres Están sometidas al hombre Y vienen a España Y siguen sometidas al hombre Es decir Que tenemos un problema Cultural en España Que cuando se habla De violencia machista Por esta izquierda Radical Lo que tenemos que hacer Es plantear Si tenemos un problema cultural Con algunas culturas Que de verdad Humillan a las mujeres Y que de verdad Sostienen y creen Que la mujer es inferior Y que pueden hacer Estas aberraciones Como se está haciendo En Gambia Y en muchísimos países Musulmanes Y que prueba de ello Es que también en España Cuando han venido familias Pues hemos tenido Que conocer noticias Muy tristes De niñas Que han sufrido La mutilación genital femenina En España Bueno, es que hay millones De niñas Que están en riesgo De sufrir la mutilación Genital femenina Pues a esas A las que hay que protegerse En fin Y hablando de nuestro país Fíjense los datos Del aborto En el año 2023 Son las cifras Que ofrece el Instituto De Política Social Unas cifras Que ellos mismos denuncian Que en absoluto Les cuadran Con las cifras Del Ministerio De Igualdad En el año 2023 Para el Instituto De Política Social Contabilizaron Que se produjeron En nuestro país Casi 99.000 abortos Exactamente 98.316 Y que un 20% De ellos Fueron abortos químicos Es decir Los que se producen Por las llamadas Píldoras abortivas Estaríamos hablando De un 20% De los abortos Totales Que se produjeron En nuestro país El año pasado E incluso El Instituto De Política Social Denuncia Que muchos De esos abortos Químicos Muchos de esos casos No Muchas de esas mujeres Que abortaron A través de ese método Químico No solo lo hicieron Una vez Sino que Les consta Que lo hicieron Hasta dos O en tres Ocasiones No sé Como veis Estas cifras Es perpéntico Es espeluznante Bueno Es espeluznante Más que nada Es decir Yo sí estoy de acuerdo En que es un auténtico Drama Y que además Pues que va más Porque claro Si se banaliza Lo que significa El aborto Se está banalizando Y se está normalizando Entre comillas Y se está poniendo A Francia Como ejemplo De lo que tiene que Hacerse en España En el futuro Pues el camino No es que vaya a ser Lo que estamos viendo Con estos datos Sino que va a ser Peor todavía Y siempre y cuando Además los datos Reflejen Lo que realmente ocurre Porque a veces Tienden a maquillarse A la baja Para que no Pero vamos Es como indicáis Es espeluznante En fin 13.33 Vamos a cambiar De asuntos En unos minutos Nos iremos Hasta bloque político De nuevo Con ese famoso Caso Coldo Y trataremos De explicarles Realmente Por qué Begoña Gómez Está en el foco Pero antes Vamos con el caso Del novio De Isabel Díaz Ayuso Al que tampoco Vamos a dedicarles Mucho más Tiempo Del que en realidad Merece la cuestión Porque no afecta En ningún caso A Isabel Díaz Ayuso Sino que a su pareja Y es un ciudadano anónimo Pero sí vamos a poner La lupa En el fiscal general Del estado Porque ayer El colegio de abogados De Madrid Decidía demandarle Por esas filtraciones Que según denunciaban Nunca antes Se habían producido En la historia De la fiscalía El gobierno Ha ordenado Una caza de brujas Sin cuartel Contra Isabel Díaz Ayuso Para desviar la atención Del caso Coldo Una ofensiva Que pone a Alberto González Pareja de Ayuso Como cabeza de turco En esta tarea Sánchez ha puesto En funcionamiento A toda su maquinaria Estatal y de partido El fiscal general Del estado Actúa como un peón Más del presidente Álvaro García Ortiz Ordenó a la fiscal superior De Madrid Que difundiera La nota de prensa En la que se desvelaban Las conversaciones secretas Entre la defensa De González Y el fiscal Encargado de su caso Un hecho inaudito Que vulnera El derecho de defensa De González Y también El secreto profesional Del letrado Ambos tienen derecho A mantener en secreto Sus comunicaciones Según recoge El estatuto general De la abogacía Además El estatuto orgánico Del ministerio fiscal En el artículo 4.5 Pone límites A las informaciones Que da la fiscalía Hace énfasis En el respeto Al secreto de sumario Y a los deberes De reserva Inherentes al cargo Como puede ser El respeto A los derechos De los implicados En el caso Por todo ello La avalancha De reacciones Del mundo jurídico No se ha hecho esperar La asociación De fiscales La mayoritaria De la carrera Ha pedido La dimisión De García Ortiz Por dañar gravemente El prestigio Y la imagen De la fiscalía Con la filtración Que rompe El deber de reserva Que se le presupone El colegio De la boacia De Madrid Ha condenado La conducta Del fiscal general Y lo califica Como un hecho De extrema gravedad Ortiz Ha tratado De zanjar La polémica Con el colegio De abogados Mediante la firma De un comunicado Conjunto Pero el ente No se ha prestado A ello E insiste En que se tienen Que depurar Responsabilidades La presentación De la correspondiente Denuncia penal Por las posibles Responsabilidades Que en este ámbito Hubiera en lugar Y que se hubieran Podido cometer El colegio De la abogacía De Madrid Se personará Como parte interesada En este procedimiento El consejo general De la abogacía española Ha pedido Que se investigue A fondo A la filtración Que supone Una vulneración De la garantía De confidencialidad Y pide además Que se tomen Acciones penales O disciplinarias Contra el autor Por su parte El fiscal general Álvaro García Ortiz Niega Todas las acusaciones En una carta Que ha enviado Al consejo general De la abogacía En ella Afirma Que se ha salvaguardado Del deber de reserva En este caso Asegura Que el contenido De la oferta De negociación Del letrado A la fiscalía No ha sido revelado A la opinión pública Añade Que solo se comunicaron Datos indispensables Para despejar Cualquier sombra De sospecha Sobre la actuación De los fiscales La presidente De la comunidad De Madrid Ha criticado Que se usen Los instrumentos Del estado Contra un adversario Político Que se están utilizando Todas las herramientas Y los poderes Del estado Contra un particular Para intentar Hacer daño político A un adversario Algo que me parece Chavista Y gravísimo Álvaro García Ortiz Ha demostrado Una vez más Que sigue siendo El fiscal general Del gobierno de Sánchez Y nos tenemos que ir A una pausa de publicidad Ya la última Del día de hoy Pero atención A la agenda Del club de amigos Porque todavía Quedan plazas Para uno de los paseos Por Madrid Más interesantes Carlos III El rey ilustrado Se va a recorrer A pie A través del eje Del paseo de Recoletos Los lugares más significativos De su época Conociendo La figura De este monarca Y la huella Que dejó En el gobierno De España Y en la ciudad De Madrid Será mañana Miércoles 20 de marzo Y muy atentos Al mes de abril Porque van a empezar Un ciclo de conferencias Dedicado a la salud Concretamente A la prevención De las enfermedades Cardíacas Y cerebrales De la mano Del doctor Luis Gutiérrez Será antes La primera conferencia Que será tanto presencial Como online Va a tener lugar El martes 2 de abril A las 7 de la tarde Y va a estar dedicada Al colesterol Y a la arteriosclerosis Así que Para apuntarse Tienen la página web Del Club de Amigos Hay un apartado Agenda Donde pueden apuntarse De forma directa Clubdamigos.letorotv.com O en el número de teléfono Del Club de Amigos 691-616-2464 ¡Suscríbete al canal! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas Para los que quieren siempre más El Pozo 70 años siendo uno más de la familia Estimado lector Nos complace informarle De que nace El Club del Libro De Biblioteca Homo Leggens Un espacio único En el que cada mes Podrá escoger Los dos libros Que usted desee De nuestro amplio catálogo Para formar parte Del Club del Libro De Biblioteca Homo Leggens Ponemos a su alcance Dos tipos de suscripción Por un exclusivo precio Llévese 24 libros al año Valorados en 500 euros Sin gastos de envío Y muchas más ventajas Puede darse de alta En homolegens.com O puede llamarnos Al teléfono 911-005-9942 Escribirnos a clubdellibro Arroba homolegens.com O enviarnos un whatsapp Al 608-02-8273 ¿A qué espera Para ser parte Del Club del Libro De Biblioteca Homo Leggens Pardo Stone Design Pardo Stone Design Es una empresa Líder en manipulación De la piedra natural Y cuenta con los sistemas Operativos Más avanzados Del mercado Y el conocimiento Puramente artesanal Aportan conceptos Innovadores En el mundo De la decoración Con piedra natural Realizando composiciones Decorativas Y proyectos De arquitectura Interiorismo Pardo Stone Design Descubra la artesanía En piedra Y haga sus sueños realidad Y si eres socio Del Club de Amigos Tendrás un 5% De descuento Nueva gama de El Pozo Bienestar Más proteínas Para los que quieren Siempre más El Pozo 70 años Siendo uno más De la familia ¿Es usted un perjudicado Por la debacle Del Banco Popular? Sepa que la vía civil Está bloqueada Tras la sentencia Del Tribunal de Justicia Europeo En Durán y Durán Abogados Tenemos una alternativa Que es la vía penal Se nos ha admitido Una querella En la Audiencia Nacional Por la ampliación De capital de 2012 Todos los afectados Que tengan dinero invertido Y deseen seguir luchando Por la recuperación De su inversión Deben llamarnos Y les informaremos Cumplidamente Llámenos al teléfono Gratuito 983 3020 Y le ayudaremos O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com Que aún hay mucho partido Por jugar Desde 1958 La marisquería Rafa En Madrid Se ha caracterizado Por la primera calidad De sus productos Entre los que puede encontrar Guisos Carnes de primera calidad Pescados Y los mejores mariscos De nuestras costas Todo elaborado A base de recetas tradicionales Podrá disfrutar De sus deliciosos platos En la barra En su preciosa terraza O en alguno De sus salones privados Le esperamos en Rafa Calle Narvaez 68 No se pierda Los sabores De la buena cocina Seguimos en dando caña recta Final del programa Y atención Porque para los españoles El precio medio De la energía De los últimos dos años 2022 y 2023 En España Ha sido de 12 centimos El kilovatio hora Cuando el coste De generación Es de 3 Es decir Que los ciudadanos Que no cuentan Con activos de generación Como paneles solares En su tejado Han tenido que pagar Cuatro veces más Por disponer De esa energía Eugenio García Calderón Que es experto En energías renovables Muy buenas tardes Buenas tardes ¿A qué se debe Precisamente ese coste Y qué soluciones Existen Para que los españoles Puedan protegerse De sus precios? Bueno Como bien decías Los paneles solares Es una solución En España Que tenemos Una gran radiación solar Para abaratar El coste De la energía El tema Es que el 20% De la población Que vive en viviendas Unifamiliares Puede acceder A ese tipo De instalaciones Solares En su tejado Con comunidad solar Se puede hacer Se puede hacer La instalación En toda España Pero también Había una barrera Que es para el 80% De los que vivimos En pisos Que no podemos Ponernos paneles solares En nuestro tejado Ha sido Una barrera Que hasta ahora No hemos podido superar Pero con el autoconsumo Remoto Que significa Las comunidades energéticas Donde tú puedes Tener tus paneles solares En vez de en tu tejado Los tienes En un parque solar Y toda la energía Que generan Durante 30 años Como son tus paneles Se te traslada A tu factura de luz A coste 0 euros El kilovatio hora ¿Qué diferencia hay? Que es que te está saltando Al que tiene Las placas solares En ese parque Que en vez de ser Una empresa Eres tú Eres el dueño De tu energía Y es importante Combinar La energía solar Con la energía hidroeléctrica Entonces por eso También en comunidad solar Lo que hacemos son No solo plantas fotovoltecas Sino centrales hidroeléctricas Y también ponerse A la disposición De nuestros comuneros De las personas Que quieren Conseguir la soberanía Energética Y no depender Del mercado de energía Que como hemos visto En los últimos dos años Como bien decías Ha sido unos precios Desorbitados La guerra de Ucrania Ha afectado mucho Pero históricamente Los españoles Pagamos demasiado Por la energía No sé si tenéis Alguna duda O pregunta Aquí en la mesa Bueno a mí sí que me surge Una duda Supongo que esto Lo estarán haciendo Muchas personas A título individual Pero también se estará Poniendo las comunidades De vecinas en marcha Las comunidades de vecinos En marcha Para poder hacer uso De esa energía Sí de hecho Se puede combinar Hay muchas comunidades De vecinos Que se ponen paneles En el tejado En un bloque de pisos Pero igual tocan A dos paneles Por vecino O a tres Porque no hay suficiente espacio Entonces lo combinan Y lo hibridan Con también tener Paneles solares En remoto Y tener esas participaciones En esa hidroeléctrica O en ese parque solar Entonces tienes tus paneles En tu bloque Pero también tienes tus paneles En la comunidad solar Que tú elijas Y luego también está El trabajo Con los ayuntamientos Donde gracias a la ley De autoconsumo colectivo Si vives a menos De dos kilómetros De una instalación fotovoltaica Te puedes conectar A esa instalación Sin tener que pagar El transporte Que sí que hay que pagarlo Cuando te conectas En remoto En una comunidad solar remota Entonces es una Es un momento Y es un periodo Para que los españoles Se informen Y se interesen Por cómo No depender del mercado Y cómo reducir Esas facturas de luz Hasta los cero euros Y para reducirlas A cero euros Tienes que producir Más energía De la que consumes Y los excedentes Los vendes Al precio del mercado Y así consigues pagar Pues también la potencia Y los costes fijos De la factura Habrá mucha gente En su casa Que ahora mismo Se esté preguntando Dónde puede hablar Con vosotros En ese número de teléfono Y en esa página web ¿Verdad? Sí Al final en comunidad solar En la página web Tenemos una calculadora Donde tú subes La factura de luz Y te hace una simulación De cuántos paneles necesitas Ya sea en tu tejado O en una comunidad energética Pues que se lo apunte En www.comunidasolar.es Eugenio Muchísimas gracias Por estar aquí Muchas gracias Nos vamos al bloque político Con ese caso Coldo Caso del Orme Que afecta de lleno Al gobierno De Pedro Sánchez Sorprendente De nuevo Que un político Salga públicamente A revelar Alguna información De algún organismo Del estado Concretamente De la oficina De conflicto De intereses A la que el partido Popular Había recurrido Por el hecho De que el presidente Del gobierno Si le preguntaba Si se tendría que haber Abstenido o no De esas reuniones Del consejo de ministros Donde aprobó Esas cuantías Millonarias Para Air Europa Con las que Había tenido relación Con Javier Hidalgo La mujer Del presidente Del gobierno Esther Peña La portavoz Del partido Socialista Lo desvelaba Incluso Antes de que Los medios De comunicación Conociésemos Ese oficio Pero es que Acabamos De conocer Que la oficina De conflictos De intereses Acaba de archivar La denuncia Del partido Popular Contra el presidente Del gobierno La oficina De conflictos De intereses Que han archivado La denuncia Del partido Popular Es ese Que están Viendo En sus pantallas Que dice Que no se da El supuesto Previso En la meritada Norma Que permita Considerar Que el presidente Del gobierno Haya podido Incurrir En una causa De abstención Considera Que son Peticiones Que no se Corresponden Con las competencias De esta oficina Dado que La señora Gómez No ha sido Ni es alto Cargo Ni tampoco Empleada De la administración General del estado Veamos precisamente Cuál es el papel De Begoña Gómez Y cuál es su relación Con los cabecillas Del caso Si hay una mujer Que ha visto Como su vida Ha dado un giro De 180 grados Ha sido ella Begoña Gómez Más conocida Como la mujer De Pedro Sánchez Desde que su marido Llegó a Moncloa Su trayectoria profesional Se divide en dos Antes de que Sánchez Se convirtiese En presidente Del gobierno Begoña Gómez Trabajó como asesora Para varias ONGs Y como directora De consultoría Del grupo Inmark Un cargo Que ocupó Hasta el año 2018 Cuando Sánchez Llegó a la Moncloa Y entonces Pidió una excedencia Es en ese año En 2018 Cuando su vida Cambia Y su figura Poco a poco Empieza a estar Envuelta en polémica Poco después De que Sánchez Ocupara el cargo De presidente Begoña Gómez Begoña Gómez Fue nombrada Directora Del Africa Center Un centro Que impulsa La innovación El liderazgo Ejecutivo El emprendimiento Y el desarrollo De proyectos De acción social En el continente africano Hay que partir De la base Que este nombramiento Ya levantó Mucho revuelo Porque se insinuó Que había sido colocada Por el ejecutivo Cuatro años después En 2022 Abandonó su puesto Pero desde 2020 Dirige una cátedra En la Universidad Complutense de Madrid ¿Y qué tiene que ver Todo esto Con el caso Coldo Javier Hidalgo Es consejero de Globalia La empresa Que financió La cátedra De Begoña Ambos Como se ha conocido Se reunieron En 2020 Esas reuniones Coincidieron Con las adjudicaciones De los contratos De emergencia Del Ministerio De Transportes Para la compra De mascarillas Que investiga La Audiencia Nacional Y para la operación De rescate De Air Europa Que casualmente Es la compañía Aérea de Globalia ¿Y cómo entra aquí Africa Center? Pues esta empresa También está vinculada A Globalia Ya que fue uno De sus patrocinadores En definitiva Unos vínculos Que podrían generar Conflicto de intereses Por parte De la mujer Del presidente Del gobierno Y se siguen publicando Más novedades En los diferentes medios De comunicación Acerca de la mujer De Begoña Gómez Uno de ellos Es Voz Populi Que llevó en su portada Como los hidalgos Se gastaron Un millón de euros En su empresa Del Africa Center Cuando Begoña Gómez Lo presidía Por su parte De Objective Cuenta como Globalia Se deshizo De una deuda De 700.000 euros Después de solicitar Esa ayuda De la mujer Del presidente Del gobierno Llama mucho La atención Que el Partido Popular Que es Quien ha recurrido A la oficina De conflicto De intereses Salga inmediatamente Después de conocer Esa resolución Diciendo que el árbitro Ya está comprado Pues entonces ¿Para qué le preguntamos A la oficina De conflicto De intereses? Es que es de broma Lo de la oficina De conflicto De intereses Ya se sabe Que depende Del gobierno Depende Del ministro Escriba Pero es que ya se sabe Es decir Habría que hacer Una oficina De conflicto De intereses Para analizar Esta oficina De conflicto De intereses De la Moncloa Porque el conflicto Es evidente Que se va a producir Tenía que haberse abstenido Este todo menos imparcial Es una obviedad Pero yo creo Que a la luz De las informaciones Que estamos conociendo Y que cada día Son más claras Y cada día Nos deja más perplejos A todos Yo creo Que el conflicto De intereses Que se ha producido Aquí Es absolutamente evidente Otra cosa Es que esta oficina Del gobierno Pues vaya a actuar Con imparcialidad Que no lo ha hecho Por supuesto Pero el conflicto Está ahí Claro Esta cuestión Sobre el conflicto De intereses A mi me parece Que yo creo Que se han Se han metido En esta cuestión Y no tiene mucho recorrido Lo que a mi juicio Si tiene recorrido Es Si existe O no casualidad En que Nada menos Que la primera compañía Que se rescata Por importes Millonarios Sea aquella compañía Que O respecto Con la cual La mujer Del presidente Del gobierno Mantiene contactos Le promocionan O patrocinan Sus Sus actividades Las actividades De las asociaciones O fundaciones Donde ella trabaja Y sobre todo Que dentro De esa compañía Este un asesor Que se llama De Aldama Que está metido En toda esa trama Delictiva Y que todavía Hoy no haya nadie Que Nos diga Que llevaban Las maletas De Delci Cuando el señor De Aldama Miembro O trabajador O empleado De esa compañía De los señores Hidalgo Fue A recibir A la señora Delci O sea Yo no entiendo Como en este país No podemos ver Las imágenes De esa noche Del aeropuerto Y no entiendo Como nadie Da una respuesta Lógica Y razonable Respecto de Que hacían Esas 40 maletas Quien se las llevó Y que es lo que Supuestamente llevaban Y sobre todo Que hacía El señor De Aldama En el aeropuerto Junto al señor Ábalos Y al señor Coldo ¿Qué ocurre? A mi juicio Begoña Desde luego Que los señores De Hidalgo No estaban Interesados En sus cursos O en sus Másteres Y demás Es evidente Que se acercaron A ella Porque era La esposa Del presidente Del gobierno Entonces Esa es la cuestión Que hay que Atacar Lo del conflicto De interés Es por si se tenía Que abstener O no El presidente Del gobierno Evidentemente Que sí Se tenía Que haber Abstenido Pero Para mi No es lo relevante Aquí Porque Aunque se hubiera Abstenido El presidente Del gobierno Las ayudas Habían salido Igual Pero igual Estamos ante El sistema Norteamericano Que trincaron Al chico Que se llamaba Capone Que no lo cogieron Por lo relevante Sino por lo jurídico A mi me da la sensación De que están Tan nerviosos O sea Algo ha tocado Algo ha tocado Una fibra Clave El tema De tocar A la señora Begoña Porque Ahora mismo Tenemos Con un supuesto Posible delito Pedro Sánchez Por estar Y no levantarse O no irse María Jesús Montero Por soplar Información Fiscal Que no debía Que no solamente No debía hablar Sino que no debía tener Ni siquiera tener Ella Y además Que es muy fácil Comprobar de donde viene Porque en Hacienda El ordenador Que ha sacado esto Está marcado Y tercero El fiscal general Del estado Que manda hacer Una letra de prensa También saltándose O sea Que es otro supuesto Delito Con lo cual Han caído tres Y cuarto Si hubo más empresas Que siguen El mismo modus operandi Que en Europa En este caso Si que no están Con Pachá Pero esos tres Del gobierno Esos tres del gobierno Ahora mismo Están Con No sé cómo será Presunción de delito Que no es lo mismo Que estar Indicios Pero Claro Entonces Tres del gobierno Y no son tres anecdóticos Presidente Vicepresidenta Y fiscal general del estado Toma Jerón A la que les ha caído Y una cuestión relevante Que tiene que ver Con el comportamiento humano Y es de una forma Muy sucinta La forma abrupta Como La señora Doña Begoña Gómez Dejó estas actividades Del día a la mañana Lo dejó todo Es decir Qué comportamiento Tan extraño Si no hubiera problema ¿Por qué Dejó todas estas actividades De una forma tan Sí, sí Desde luego La presunción de culpabilidad Está ahí Pero es que ya no es el caso De Begoña De Ábalos De la señora Montero Es que es el caso ya De la mafia del Partido Socialista Y esto hay que decirlo Hay que decirlo claramente Y vemos una vez más Ese lío Ese enredo Entre las empresas El político El amigo del político La mujer del político Las hijas de Zapatero Y esto también es lo verdaderamente grave Que al final Se está lanzando un mensaje A la sociedad De oye Si estoy cerca del político Puedo conseguir favores Puedo llegar más lejos Yo creo que tenemos que Reservar a cada cosa Su parcela Y por supuesto Garantizar la independencia De organismos Como este organismo Al que ha puesto La denuncia del Partido Popular Ya sabemos que la fiscalía Depende del gobierno Nos lo ha dicho El propio presidente del gobierno Ya sabemos que El tribunal constitucional Es un órgano político Que va a resolver siempre En favor del gobierno Pero yo creo que Tenemos que garantizar La independencia judicial La independencia del Ministerio fiscal Y la independencia De organismos como estos Porque es que si no Estamos ante un ataque Claro De la separación de poderes Y del Estado de Derecho Pero es que es imprescindible Porque tú lo dices Es la fiscalía Es el tribunal constitucional La oficina de conflicto La oficina de conflicto de intereses Que no solemos hablar De esa oficina realmente Pero cuando hay que hablar De ella Resulta que es que Depende directamente Del gobierno Y tiene que decidir Sobre algo Que incumbe al gobierno Que afecta al gobierno Es que es de locos Pero es que al final Institución tras institución Vemos como hay una dependencia Directa e indirecta Del gobierno Es decir Yo creo que Hay que cambiar muchas cosas De verdad Porque es que si no esto Tenemos un problema La desafección que se está produciendo Entre los ciudadanos Al ver esto Que es un auténtico cachondeo Con perdón Con perdón O sea eso O se ponen las pilas Los políticos de una vez Y si ponen esto en orden Y crean oficinas Organismos Una justicia independiente Que esté separada Que hay una separación real De poderes O en fin No sé dónde vamos a ir Con este sistema Pero desde luego La separación de los ciudadanos Hacia sus políticos Cada vez es mayor Y es muy significativo Respecto al fiscal general Del estado Que Dirá lo que tenga que decir En su defensa Pero La cuestión es ¿Qué hace el fiscal general Del estado Interesándose En un asunto De un delito fiscal De un señor Anónimo Si no es Porque es La pareja de Ayuso En esto tiene que estar El fiscal general Del estado Dando órdenes o no A determinados fiscales Subordinados Para que publiquen o no Determinada información Si es que Ha sido él Que apunta En principio Por lo que El colegio de abogados Señala Que apuntan Hacia que ha sido él Y hay informaciones Que señalan Que quien tomó La decisión Era él La cuestión es ¿El fiscal general Del estado Tiene que estar Por un supuesto De un delito fiscal De unos 300 y pico mil euros? ¿No tiene otras cosas Más importantes A que dedicarse? Es que el auténtico Escándalo es ese Es decir No lo que ha hecho Un ciudadano particular Que a mí me da igual Que sea novio de Ayuso Como si es novio de quien sea Me da exactamente igual Es un ciudadano particular Entonces el escándalo Es como se está haciendo uso Del poder Y de todo lo que rodea al poder Para ir hacia un ciudadano particular Para hacer daño a una política Es decir Ese es el escándalo Y eso es lo que hay que investigar realmente Pero que nos está llevando Vuelvo a decir lo mismo A tres personas del gobierno A poder caer En un tema De un delito El escándalo Es mayúsculo Y salta Por el caso Coldo Que implica todavía Muchos más miembros Del gobierno Le recomendamos Lectura en OK Diario De cómo Salvador Illa Ordenó destruir Más de tres millones De euros En mascarillas Fake Sin haber exigido Ni siquiera El reembolso A su proveedor Nos despedimos Con las siguientes imágenes Las de Kate Middleton Que salen a la opinión pública Que publica El tabloide británico The Sun Después de que este fin de semana Adelantase Que ya había sido vista En una zona de comercios De Windsor Ayer Publican Deciden publicar Este vídeo Después de haber impulsado En las últimas horas Una campaña En la que tiene Como título Dejad en paz A Kate En contra del clamor popular Y la locura desatada Tal y como defiende En el palacio de Kensington Esa locura De las redes sociales Después de las muchísimas Especulaciones Que hay Además también Después de ese enfado De muchas agencias Por esa foto Presuntamente manipulada Bueno manipulada Porque ella misma Lo reconoció Después Con sus hijos El enfado también De muchas agencias Que ven como Los Los Royals No necesitan De las agencias De comunicación Y de los medios Sino que les bastan Con las redes sociales No hay tiempo Me he quedado Sin más Gracias a todos Por estar aquí hoy Hasta mañana Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos La muerte es parte de la vida Y por eso Pardo Stone Design Quiere convertir Y recordar Lo que fuimos Dejar huella En la memoria De los familiares Y amigos Son únicos Y pioneros En lápidas personalizadas Pardo Stone Design Si eres socio Del club de amigos Tendrás Un 10% De descuento El colágeno De Q77 Plus Además de colágeno Hidrolizado De máxima calidad Contiene ácido Y alurónico Que contribuye Al buen funcionamiento De cartílagos Huesos Y piel Para que vuelvas A moverte Como antes Su fórmula Enriquecida Con magnesio Vitaminas A C y K Junto al revolucionario Factor 77 Te hará rejuvenecer Desde dentro Toma un sobre diario De Q77 Más colágeno Disuelto en agua O en tu bebida favorita Y vuelve a sentir La energía que necesitas Disponible en Q77plus.com Hoy en Recomendaciones Del Toro Les presentamos Casas de madera Bálticas Se ha posicionado Como líder indiscutible En el mercado De casas de madera En España Destacando por su calidad Originalidad Y durabilidad Aunque imitaciones Y copias Han surgido En el mercado Ninguna Ha logrado Replicar Fielmente La calidad Y el prestigio De casas De madera Bálticas Es una recomendación Del Toro Televisión Somos más de 48 millones De españoles Y somos muchos Los que pensamos Diferente a lo que vemos ¿Te imaginas Poder decir Lo que piensas Sin tapujos Y escucharlo No se pierda Digo lo que pienso ¿Quieres reducir el gasto De refrigeración Y calefacción De tu comunidad? Somos expertos En la gestión De subvenciones De eficiencia energética Para comunidades De propietarios Sin coste inicial Gestiona tu subvención Es la mejor decisión Para tu edificio Llama ya Al 911 45 4777 Y en gestión A tu subvención Te daremos Un trato personalizado ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón Estamos en El Pardo Un espacio único En plena naturaleza Disponemos De siete amplias Terrazas y salones Para todo tipo de eventos Degusta Nuestros exquisitos Platos Acompañados De una selecta Bodega de vinos A tu servicio Un gran parking Zona infantil Y ahora Con este frío Puedes probar Nuestros platos De cuchara Desde 20 euros Ven ya Al Torreón A disfrutar En el programa de hoy Conducimos uno de los Cayenne más potentes Que existen El Turbo S E-Hybrid Nos ponemos Al volante De un Alfa Romeo Muy especial Como es El Turbo S